Buenos días a todos. En primer lugar queremos agradecer su participación a nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Universidad de la República y de la doctora Fabiola, que este es un evento que le hemos organizado de manera conjunta. Creemos que el tema de parques científicos es un tema muy importante, creo que todos los que nos acompañan ahora tienen algún interés muy particular en los parques científicos y estamos seguros que esta mañana este foro va a ser de mucho interés para resolver algunas dudas y conceptos respecto a la importancia del funcionamiento de parques en nuestro país. Voy a dejar en el uso de la palabra al congresista César Seguro Izquierdo para que pueda dar las palabras de inauguración de este evento. Muchas gracias Ricardo. Muy buenos días a todos. Primero permítanme agradecer a Dios por estar aquí con todos ustedes. A nuestro socio estratégico, el CONCITEP, que siempre nos acompaña y venimos trabajando juntos. Gracias doctora Fabiola León de Velarde. León de Velarde. A los señores miembros de la Mesa de Honor, bienvenido, muchas gracias. Gracias a todos los presentes. Hoy día ha sido un día complicado por este evento tan importante como es el Parlamédica. Pero tenemos que ir avanzando y creo que no va a ser el primer evento que vamos a desarrollar. Este tema de los parques científicos tecnológicos es un tema muy común en Europa, en Estados Unidos, ya en Colombia. Ya tenemos en Antioquia una experiencia, pero muy difícil de desarrollar en nuestro país. Y no nos es extraño por el tema en que venimos estando inmersos en toda Latinoamérica como es el tema de la corrupción. Y es un tema que se está viendo ahora en el Parlamédicas, las entidades públicas, en este caso la universidad y las empresas y el Estado, llámese gobiernos locales y regionales, están muy cuidadosos, otros muy distraídos, si se quiere, en temas de obras en la infanciática y que no contribuyen al desarrollo, más que realizar temas decorativos dentro de su jurisdicción, o región, o provincia, o distrito. Como experiencia, les puedo contar lo que hemos visto en Barcelona, por ejemplo, donde a raíz de esta visita pudimos no solamente ver los resultados que se dan a través de esta triple hélice, como es la empresa, el gobierno y la universidad, el desarrollo que se viene dando. A raíz de esta experiencia pudimos nosotros tener otras alternativas legislativas o políticas públicas. Por ejemplo, vimos cómo se desarrollaba el tema de los vehículos híbridos y el suministro de los mismos. Y esto fue algo que vimos en el caminar de este importante ciudad, o distrito, o localidad, como es este Arroba 22. Y a raíz de esa experiencia hemos aterrizado en varias políticas públicas, una ley declarativa. Y declarativa, porque yo soy un poquito no enemigo, no distante de las leyes declarativas, porque declaro de interés. Tenemos que muchas veces recurrir a ellas porque no tenemos iniciativa de gastos. Pero es una manera de hacer reaccionar al Estado. Y en eso también estamos en los temas de los parques científicos, tecnológicos, tratando de hacer despertar, de darles despertiz, de decirles cómo podemos involucrarlos o hacerlos de su interés el que se desarrollen estos parques tecnológicos, científicos. Porque permite desarrollarse algo que venimos haciendo en el Congreso, viene haciendo la CONCITEP. Y también, como no la universidad, es generar ciencia, generar innovación, generar tecnologías, aprovechar las que tenemos, no conocemos qué tenemos nosotros en el espacio. Por ahí escuché a un parlamentario, que no quiero decir su nombre, oye, pero con este extraordinario satélite que ha costado un montón de plata, ¿podemos nosotros prever y saber cuáles son los temas meteorológicos? No, es otro tema. Este tema más bien nos va a permitir cómo las ciudades deberían crecer a través de un catastro real, de una planificación, etc. O sea, ¿cuál es la función que nos toca a nosotros? Es, aparte de legislar y representar y hacer un control político, hacer que se articulen las herramientas que tenemos en el Estado y hacerlas conocer, cómo no, por todas las instituciones a nivel nacional. Y eso es lo que venimos haciendo, desarrollando en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología a través de estas audiencias y estos foros que presentamos de manera mensual, acompañados de la CONCITEP, acompañados de la CONIDA, acompañados del Instituto Nacional de Energía Nuclear. En ICA ya habían hecho un estudio respecto al agua, y me decían, ¿y por qué tiene que ver la energía nuclear con el agua? Bueno, pues hay aguas fósiles, ellos han hecho los estudios. Aguas fósiles, ellos saben de qué manera se viene incrementando los acuaductos, incrementando la napa freática, y ellos nos pueden ayudar en ese tema. Entonces, ¿qué nos toca? Reitero, es articular, hacer conocer a las instituciones, al sector público y al sector privado, las herramientas que tenemos justamente para coadyugar, articular, a buscar el desarrollo que tanto requiere en nuestro país. Así que yo les agradezco por su presencia, por estar aquí, dando de su tiempo para justamente buscar el desarrollo de nuestro país, a nuestra Presidenta del CONCITEP, que con su ardua y amplia experiencia, quiere llevar estos conocimientos para justamente el desarrollo de todos. Ayer estuvimos en la Fuerza Aérea del Perú, hemos estado también en la Marina de Guerra del Perú viendo cómo hacen innovación, tecnología. Es increíble que veamos aviones en Las Palmas, aviones comerciales, que no hacen servicio comercial en el Perú. aerolíneas, que son del otro lado del mundo, nombres que nunca hemos visto, que vienen a hacer mantenimiento a nuestra Fuerza Aérea, al SEMAN, por la calidad de servicio que prestamos. Y no lo sabemos. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias. Bueno, en la primera exposición de la mañana va a estar a cargo de la doctora Fabiola León Velarde, ella es ex-vice-rectora de la Universidad de Perú del Perú del Perú y actualmente es la Presidenta del CONCITEP. Así que estamos seguros que su conocimiento va a ser de mucha importancia para todos los participantes. Muy buenos días a todos y a todas. Mi saludo al Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, señor César Segura, al estimado rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina, señor Enrique Ricardo Flores, representante del Instituto Regional de Ciencia y Tecnología e Innovación del Gobierno Regional de Piura, señor Gerardo Bacuña, estimado representante de la Agenda Regional de Innovación de Piura, señor William Ipanaqué. Mi saludo también al representante de la Pontificia Universidad Católica del Proyecto Parque Científico Tecnológico Social en Santa María del Mar, señor Julio Vargas, y al representante del Centro de Innovación Científica, Ecológica y Académica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, señor Víctor Guanambar. Lo primero, agradecer que esta iniciativa se haya podido dar aquí en el Congreso de la República, que da cuenta del compromiso que tiene el presidente César Segura con la ciencia y tecnología. Realmente ha estado el presidente de manera personal y la comisión con las puertas abiertas para escuchar las iniciativas y las necesidades que tiene la ciencia y tecnología del país y actuar de la manera más pronta para poder, dentro de los espacios que tiene la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, que es impartir las normas que pueden facilitar el desarrollo y la promoción de ciencia y tecnología, siempre ha estado de pie para apoyar y trabajar intensamente, por ejemplo, para la norma que ha sido aprobada anteayer en la Comisión de Educación, pero que había sido aprobada por unanimidad previamente en la Comisión de Ciencia y Tecnología y propuesta desde esa comisión la ley de promoción del investigador. Todavía esa ley debe pasar al pleno y necesita evidentemente un reglamento que sería socializado con todas las autoridades. Aquí mi saludo a las autoridades, señores vicerectores, también ingeniero Augusto Mellado, expresidente del CONCITEC, pero que creo que va a ser un paso muy importante, presidente, para que empecemos a reconocer al investigador, no solo en tanto que docente-investigador, sino como un investigador que tiene sus niveles de categorización al igual que un docente, pero de manera paralela, y que puede o no hacer docencia de acuerdo a los fondos que tenga. Bueno, cuando esta ley ya sea ojalá aprobada en el pleno, como comentábamos y antes también, comenzará a ser socializada de manera de recibir todos sus aportes que serán importantes, porque si bien es cierto, a veces consideramos que algunas normas sin iniciativa de gasto no son lo útiles que quisiéramos, debemos recordar también que las universidades tienen autonomía administrativa y por lo tanto una norma que reconozca la categoría del investigador, estamos convencidos que desde ya será muy útil para empezar a trabajar en el reconocimiento de este grupo. Entonces, sin más, quería dejar pasar este importante momento que tuvimos y comenzar entonces con este tema tan importante donde a pesar de los esfuerzos importantes que se han hecho desde las universidades, desde las empresas en algunas instancias en el Perú, desde la unión de la universidad-empresa todavía no logramos realmente tener este concepto tan, no diría presente, sino ejecutándose y sobre todo impactando en las diferentes regiones de un parque científico-tecnológico. Yo me voy a permitir hacer una presentación sobre el estado de los parques tecnológicos de manera breve en otras partes del mundo y básicamente los requisitos que un parque científico debe tener porque a veces el entusiasmo nos lleva a decir vamos a juntar las empresas y las universidades y vamos a generar nuestro parque tecnológico con la mejor intención porque es mejor comenzar a hacerlo que no hacer nada. Pero la formación de los parques tiene sus reglas de juego para que realmente sean exitosos. Y eso es lo que quiere hacer una breve presentación para que lo tengamos en cuenta y también ya las instituciones que han ido haciendo esos esfuerzos que son realmente titánicos por ahora en el Perú nos vayan contando en qué momento estamos y cómo desde el CONCITEC y desde, en este caso, la Comisión de Ciencia y Tecnología también se puede apoyar a este desarrollo tan importante por supuesto desde las regiones también, desde las universidades y las empresas. Entonces, bueno, la agenda será la que aparece allí. vamos a los inicios de los parques tecnológicos y cómo se han ido desarrollando hasta, como decía, cómo podemos nosotros ir cumpliendo los pasos debidos para no equivocarnos en la conformación de un parque científico. El inicio, creo que todos, quien no ha escuchado de Silicon Valley y la Universidad de Stanford, pues allí se conforma el primer parque científico llamado Stanford Research Park, siendo el término parque científico o de investigación acuñado por primera vez. Esto está en los años 1950. Y fue conocido como lo que queremos hacer, esta plataforma que vincule la academia y la industria y que desarrolla tecnología para que se aplique en el sector básicamente industrial, porque estamos hablando de que genere un crecimiento económico de gran escala, que genere empleo para los egresados en ese caso fue de la Universidad de Stanford y recursos para docentes en la universidad a partir de la explotación de sus extensos territorios. Y en este caso ha sido también en muchos casos en el Perú, un extenso territorio donado o cedido que ha dado origen a un parque tecnológico. El otro esfuerzo importante fue en el año ya 59 en Carolina del Norte surge el Research Triangle Park, el parque, uno de los parques más grandes del mundo conformado por las universidades de Duke, por la Universidad de Carolina del Norte y actualmente alberga empresas como Cisco, IBM y Glaxo, Smith y Klein, uno de los más grandes laboratorios farmacéuticos del mundo. En los años 70 se comienzan a crear los parques en Europa donde se destaca el desarrollo español a través de políticas públicas. Ahí las políticas públicas fueron sumamente importantes en España asociadas a la inversión de los gobiernos regionales, también claves en el desarrollo de parques. Posteriormente llegaron a la necesidad de tener parques Japón, China e India y como suele suceder los monstruos asiáticos empiezan a crecer rápidamente y también se consolidan en la creación de parques. En el caso de la siguiente de Stanford el Research Park se observa la evolución de la Universidad de Stanford la siguiente ahí está a partir del parque ahí tenemos como va en incremento desde 1950 a 2007 y se observa la evolución de la propia universidad lo que ahora es Silicon Valley en ese momento no existía y su territorio estaba dedicado a cultivar fruta y en esa época la Universidad de Stanford gozaba de crecimiento local reconocimiento local pero solo en California y tenía esas enormes exenciones de tierra sin uso productivo y afrontaba ya problemas financieros importantes imagínense la Universidad de Stanford no nos imaginamos que alguna vez haya tenido problemas económicos pero los tuvo pero esta universidad despliega esta estrategia para generar las condiciones para su desarrollo bajo tres mecanismos el fomento del espíritu empresarial el uso de sus terrenos y vincularse con la industria antes de desarrollar entonces ahí tienen los números que son bien impresionantes en 1950 Stanford tenía dos mil ochocientos estudiantes de posgrado nada más el costo de estudios era seiscientos dólares al año y el valor de las propiedades cuarenta y cuatro millones de dólares no tenía ninguna medalla científica que lo destacase en ciencias ningún premio Nobel cien millones de presupuesto anual y once millones de subvenciones fíjense ustedes después cuando aparece el concepto de Silicon Valley y todas estas características que hemos dicho que se reunieron ocho mil doscientos estudiantes treinta y tres mil millones perdón treinta y tres mil dólares cuestan ahora los estudios costaban seiscientos dólares catorce billones en el valor de las propiedades treinta medallas en los concursos más importantes y reconocimientos de ciencias del mundo veintiocho premios Nobel tres punto dos billones de presupuesto anual y uno punto cero seis billones de subvenciones díganme ustedes si esta conjunción de academia en sector industrial por supuesto financiamiento no generó una enorme diferencia y eso es hoy Silicon Valley fue muy importante en los sesenta y ochenta de la mano de políticas públicas como una ley que se dio en llamar la ley Beidol ¿en qué significaba esto? que antes las investigaciones financiadas con dinero público debían revertir al Estado esa ley la ley Beidol generó mucha controversia pero dio un punto de inflexión porque después de esa ley las investigaciones financiadas con dineros públicos eran propiedad de la institución donde el Estado había invertido y las instituciones privadas podían hacer uso de esa propiedad intelectual o sea fue realmente un corte en el crecimiento de este tipo de iniciativas ese es un parque en el Asia en China donde más bien es una iniciativa del gobierno entonces tenemos dos tipos de iniciativas diferentes pero esta también muy importante en este caso los gobiernos no solo se enfocan en tecnología implica la creación de una nueva ciudad una suerte de ciudad de las ciencias o asentamiento completo con nuevos centros tecnológicos centros de vivienda instalaciones culturales y parques de investigación con las universidades en esta suerte de nuevas ciudades se busca el equilibrio investigación desarrollo y producción son también inversiones muy muy grandes a diferencia de los parques científicos de las universidades cuyo alcance es capitalizar el conocimiento generado a partir de la vinculación universidad industria estas permean el territorio donde están y están asociadas en el desarrollo de infraestructura y asociaciones e instalaciones en esa nueva ciudad ahora creo que es importante que tengamos bien claro cuál es la definición que se ha ido acotando en todos estos años sobre un parque tecnológico es una organización con vínculos formales esto es muy importante porque a veces lo que hacemos es un convenio un memorando un entendimiento pero no tenemos vínculos realmente formales entre las partes entonces es importante la formalidad entre las instituciones públicas y privadas que están allí reúne usualmente en un mismo espacio instalaciones de gran calidad y recursos de investigación eso también es bien importante allí donde no hay grupos de investigación de calidad y instituciones de calidad no se ha dado el caso que se genere parques tecnológicos que realmente generen productos y el objetivo principal es entonces es impulsar la generación de nuevo conocimiento y transferencia al mundo empresarial la definición se centra en la organización y la gestión es algo sumamente importante para que un parque científico tecnológico sea exitoso esto basado en ya muchos estudios que se han hecho sobre la experiencia en Europa y en América Latina sobre parques tecnológicos también tenemos que tener bien claras las diferencias entre parque tecnológico y parque científico tecnológico y en un parque y parque industrial ahí pueden ver en la diapositiva el parque industrial tiene como objetivos el desarrollo un medio para desarrollar la economía un instrumento para ordenar también las áreas industriales en el espacio en el espacio urbano y son unidades generadoras de empleo el parque tecnológico a través de una administración especializada provoca el proceso de interacción como ya lo hemos dicho entre la academia el sector industrial y las empresas se benefician del talento y recursos y la generación del conocimiento los objetivos son claramente diferentes los servicios también en un parque industrial más bien tenemos comedores depósitos seguridad en conjunto para eso se genera un parque industrial para compartir bancos administración centralizada contratación del personal temporario para seleccionar el personal un parque científico el asesoramiento los servicios son diferentes se asesora técnicamente para desarrollo tecnológico mercadeo de los productos publicidad asesoría jurídica empresarial de propiedad intelectual eso es muy importante registro de patentes hosting servicios web etc también desde el punto de vista de los servicios es diferente un parque industrial que un parque tecnológico y de las características de las edificaciones el parque industrial son parcelas grandes plantas construidas o por construir en las afueras de la ciudad que llamamos una zona industrial y el parque tecnológico debe tener unidades modernas modulares parceladas que fomenten la interacción y el intercambio en términos de relaciones no necesariamente un parque industrial se relaciona con el medio más bien se potencian sinergia entre los actores el parque científico tecnológico necesariamente tiene que estar vinculado a centros de investigación y a universidades ¿cuáles son entonces las características más importantes la siguiente de un parque científico tecnológico fuertes vínculos con las universidades y centros que generan conocimiento necesitan una gestión específica y especializada se consideran proyectos de alta intensidad de gestión eso es bien importante muchos proyectos han fracasado porque consideramos ah bueno este profesor tiene experiencia en gestión ha gestionado algún proyecto en particular lo ponemos de gestor del parque error realmente tiene que tener un grupo de gestión con las mejores capacidades de gestión y de una visión de largo plazo y buenas relaciones internacionales para poder gestionar algo tan tan importante como es un parque científico tecnológico si queremos que realmente tenga impacto una cosa es que sea de investigación que esté allí que tenga presencia y otra cosa es que tenga impacto generalmente asocian el elemento inmobiliario con terrenos o edificios pero no son un negocio inmobiliario el alquiler o venta del terreno no es el objetivo sino un eslabón necesario para llamar a las empresas u otros centros que se instalen en ese parque y trabajen conjuntamente hoy en día tenemos parques tecnológicos que trabajan en redes virtuales o sea tenemos un núcleo más bien pequeño y se va asociando con otras universidades a nivel del mundo virtual eso ya estamos empezando a verlo no solo acogen empresas existentes y maduras sino que dedican también importantes esfuerzos a potenciar el nacimiento de nuevas empresas a través de programas de incubación fomento de los spin-off y estos nuevos instrumentos para generación de nuevas empresas los parques los parques científicos tecnológicos utilizan mucho el trabajo en red y son elementos centrales de ellas en sí mismos los parques científicos tecnológicos son redes cuyos nodos los constituyen las empresas los centros las universidades respecto a la gestión la alta intensidad de gestión que requieren que yo mencionaba debe mantener y crear los canales ágiles y operativos y vínculos a través de los cuales se comunican los nodos y son potenciales y generadores de nuevos vínculos financiamiento y conocimiento la siguiente acá tienen el impacto y los beneficios cuál es el impacto de los centros tecnológicos que es lo que ya se ha visto en Europa y en América Latina sobre todo en Brasil aumentar el capital humano especializado lograr un uso eficiente de los incentivos públicos para que realmente las empresas para que den respuesta a los desafíos de las empresas reducir las brechas educativas y principalmente brechas tecnológicas crear los nuevos clúster estas uniones de diferentes actores donde toda la cadena de valor se desarrolle a través de la tecnología los clúster son muy importantes a nivel regional por eso los parques regionales también son sumamente importantes y consolidar los clústeres que ya existen eso también se ha utilizado un clúster que ya existe en algún país y al agregarle el concepto de parque científico tecnológico el clúster ha impactado y se ha desarrollado muchísimo más los beneficios clarísimos que se han dado en los países sobre todo asiáticos y en Estados Unidos incrementar el PBI empleo el nivel de educación por supuesto e incrementar en gran manitud las empresas de base tecnológica la siguiente bueno según las estimaciones de la asociación internacional de parques científicos tecnológicos existen hoy aproximadamente 1300 parques científicos tecnológicos extendidos por 80 países ahí tiene llama la atención ¿no es cierto? que los principales sean asiáticos y también americanos no están los parques europeos no porque no existan sino porque los más grandes son los que estamos señalando allí este millar de parques tecnológicos agrupa un número que va entre 250 mil y 300 mil empresas que van a formar parte de la economía del conocimiento las empresas son de base tecnológica con productos y procesos innovadores las etiquetas que están en rojo son los territorios consolidados como clase realmente de altísima tecnología con agresivísimas estratégicas de innovación y gran capital humano de gran capacidad importando capital humano de todas partes del mundo esa es otra característica que debemos señalar los parques tecnológicos no son endógenos realmente se abren al mundo para atraer al mejor personal las etiquetas en azul son los espacios dedicados a la innovación bajo el modelo parque tecnológico es decir donde más bien ese parque ha permeado al desarrollo económico de la región donde se instala lamentablemente en Sudamérica tenemos un importante atraso a este tipo de esquemas pero ahora la región ha comenzado a trabajar más intensamente en las últimas décadas y finalmente la mayoría de estos parques las tecnologías de información son una de las tecnologías predominantes en América Latina destacan ahí tenemos la situación que tenemos en los diferentes países en la tabla vemos los diferentes países en este caso Brasil, México Argentina con los parques operativos los que están en proceso y los que están en proyecto en Brasil fundamentalmente son públicos a nivel federal van desde parques con más de un centenar de empresas y más de 3.000 trabajadores hasta parques más pequeños de una hectárea y menos de una decena de empresas en México de los países donde más parques científicos hay es una fundamentalmente una iniciativa mixta privada de gobiernos estaduales federal y academia y van desde parques también que aspiran a cubrir más de 4.000 hectáreas localizados en un solo edificio con empresas pero las características siempre son alta producción de conocimiento con mayor o menor éxito pero siempre buscando los objetivos que impacten que es lo que he mencionado hace un momento y Argentina son más pequeños solamente 5 realmente operativos más dependientes del sector privado y ese suele ser un problema cuando son solo dependientes del sector privado y no tenemos comprometido por lo menos los gobiernos regionales porque no están impactando tanto los desafíos públicos como los privados la siguiente en países ya como Colombia Venezuela Chile Uruguay y Perú tenemos realmente un avance bastante menor en todos esos países los parques científicos son pequeños pero están trabajando bastante sobre todo Colombia y Chile en ellos Uruguay está avanzando con un balance entre la iniciativa pública privada y en Perú realmente creo que no podemos decir que tenemos tanto como ningún parque en proceso ojalá podamos decirlo pero entendemos que realmente tienen que comenzar a impactar en la generación de recursos humanos que trabaje generando conocimiento en el parque tecnológico y ese es un cuidado tal vez que tenemos que tener porque lo que solemos hacer es teniendo una universidad es que tengan una importante presencia de material humano científicos trabajando tenemos que tomar una decisión o trabajan para el parque en su tiempo mayoritario y por lo tanto producen conocimiento relevante para los desafíos de las empresas o son docentes investigadores que trabajan para generar conocimiento en la universidad esa es una decisión yo creo importante de las propias universidades pero pedirle al mismo docente que haga docencia que genere conocimiento relevante para el conocimiento y genere conocimiento relevante para que impacte es un balance complejo que a veces impide el mismo desarrollo del parque tecnológico si el investigador no se concentra en su tarea que es generar conocimiento que impacte y que se focalice y que sea priorizado para las políticas del mismo parque por lo tanto el tema de focalización que entiendo que algunas experiencias que vamos a conocer acá lo plantean esa focalización es bien importante aquí lo que hemos tratado de mostrar es la situación en el Perú y efectivamente tenemos solamente un parque tecnológico que podríamos decir que ha comenzado ya con empresas instaladas allí empresas pequeñas es verdad pero que están haciendo emprendedurismo por eso está en gris que es el parque científico tecnológico de la universidad peruana Cayetano Heredia llamamos que todavía en la nomenclatura está en proceso pero sin embargo ya tiene empresas instaladas ya el doctor Guandambal nos contará al respecto entiendo que ya tiene algunas empresas pequeñas todavía pero instaladas ya en el parque y las otras entendemos que no según la evaluación que hemos hecho pero hay proyectos avanzados inclusive con proyectos de inversión pública ya nos va a contar el rector de la universidad agraria de manera que hay avances sobre que nos dan buenos augurios que ya podríamos estar comenzando pero todavía no están realmente desarrollándose como podríamos llamar un parque tecnológico en proceso tal cual se definen en otros países sobre ya voy a acelerar un poquito creo que ya me estoy pasando el tiempo las iniciativas legislativas esto es importante en el espacio donde nos encontramos surgieron iniciativas para consolidar desde el legislativo y ha existido una genuina preocupación por regular este tipo de esquemas y apoyar así su promoción ya desde el 2002 el congreso plantea un proyecto de ley que promueve el desarrollo de parques científicos tecnológicos pero a la vez el mismo año se plantean otras normas que promueven parques industriales y en el 2004 como resultado de varios proyectos normativos de parques industriales se aprueba la ley marco de parques industriales en dictamen de la comisión de la comisión de MIPES e industria y se fusiona con la ley 28183 de parques industriales entonces como que de alguna manera generó una confusión y un retraso en la creación de parques científicos el hecho de la aparición de parques industriales que como ustedes ven tiene objetivos muy diferentes y también relaciones y estructura el año 2016 finalmente se activó nuevamente el proyecto de promoción de parques científicos tecnológicos y que podía y que puede permitir desarrollar en una norma de regulación que define un parque científico tecnológico y los instrumentos de apoyo desde el gobierno ¿cuáles son las condiciones necesarias que permitirían el desarrollo de un parque científico finalmente en el Perú la siguiente debe incluir necesariamente el componente tecnológico mediante la presencia de instituciones intensivas en conocimiento es bien necesario que tengamos claramente que la calidad de los grupos de investigación y la calidad de los socios y las empresas que allí se instalen los socios internacionales es sumamente importante deben ser capaces de generar así alta tecnología y productos de alto contenido científico es eso lo que dará valor agregado a lo que se haga en los diferentes rubros luego obviamente el componente interno debe atraer universidades y centros de investigación de reconocida trayectoria empresas usuarias y creadoras de conocimiento y debe ser capaz de atraer empresas principalmente multinacionales capaces de atraer por sí mismas otras inversiones o sea también esto es una condición importante debe ser una conjunción de grandes empresas si una sola grande empresa se consolida es una señal muy importante para que el parque funcione pero a la vez las empresas que se van incubando y que van a generar a las grandes empresas la siguiente las etapas con las que han ido desarrollándose los parques son esas tres incubación consolidación y madurez por lo general esto se ha cumplido en todas en el Perú estamos teniendo una larga etapa de incubación realmente todos esperamos y desde CONCITEC esperamos poder apoyar allí donde podamos tener los recursos y estamos trabajando para hacerlo salir de la zona de incubación que finaliza cuando la primera empresa o centro se instale en el parque pero no es suficiente pero llamamos que esa es la etapa de incubación consolidación es ya la fase exitosa cuando se ha logrado incrementar los puestos de trabajo de alta tecnología en el territorio o de personas que trabajen para el parque tecnológico y para desarrollar sus productos y madurez ya se intensifica el crecimiento económico la producción económica del parque y obviamente se genera toda esa cadena de valor que hace que se reconozca a nivel internacional como parque científico la siguiente ¿cuáles son los factores habilitantes? son las políticas públicas que promueven el desarrollo esto es bien importante en la gran mayoría si no todos los países donde un parque científico ha tenido éxito ha sido importante por lo menos los fondos semillas de los gobiernos de los diferentes gobiernos del estado o de las regiones independencia y profesionalidad del equipo de gestión como decía importancia de la institución a cargo de proponer la iniciativa y del grupo que propone la iniciativa las industrias que son seleccionadas y la importancia de los actores y socios relacionados con la propia implementación del parque la siguiente las relaciones de confianza y articulación esto ya lo hemos dicho de alguna manera el sistema educativo pone los recursos humanos las empresas deben ser nacionales y extranjeras sistema de investigación y desarrollo pero un sistema financiero que esté claro cuál va a ser el flujo financiero del parque un parque científico no puede pensarse sin un plan estratégico y un plan operativo de año a año con sus recursos si no realmente es un gran sueño que lo seguiremos ceneando pero no funcionará la siguiente toda iniciativa del parque científico tecnológico debe comprender capital humano altamente especializado y ponemos ahí en rojo capital ángel y agencias públicas porque nuevamente los parques científicos que han tenido éxito han contado con este tipo de capital capital que se llama aventurero capital ángel y bueno las agencias públicas agencias públicas en el Perú ya tenemos muchas tenemos Innovate el PENIPA el PENIA los fondos públicos ahora el proyecto del Banco Mundial los llamamos agencias públicas deben dar con sus diferentes instrumentos proyectos becas movilizaciones también apoyo a los parques tecnológicos y de hecho ya lo están haciendo la siguiente bueno las necesidades financieras demuestran que requieren financiamiento público por lo menos para empezar lo ideal es un proyecto de inversión pública aquí realmente creo que la Universidad Agraria está por un camino muy interesante esperemos que otras universidades sigan ese camino las asociaciones públicos privadas las subvenciones para investigación y desarrollo por los beneficios fiscales tributarios de diferentes fuentes excepciones entre otros pero ese es otro aspecto muy importante si no la parte económica no está clara entonces no nos olvidamos de que vamos a tener en serio un parque científico tecnológico la siguiente la sostenibilidad la estructura de gobernanza en el contexto local y regional señalar roles responsabilidades y nuevamente un modelo administrativo claro organizacional y administrativo y un análisis de cómo se va a sostener en el tiempo incluyendo indicadores de gestión plan de mercadeo y venta puede en algunos parques venden servicios altamente especializados así como su propiedad intelectual eso también es un tema importante a tomar en cuenta la siguiente bueno eso es todo ahí tenemos Amazon para que todos nos motivemos a tener nuestro Amazon en el Perú muchísimas gracias disculpen la extensión agradecemos a la doctora Fabiola León Velarde por su presentación y a continuación vamos a tener la presentación del doctor Enrique Flores Mariaza que es rector de la Universidad Nacional Agraria Bueno ante todo muchas gracias por la invitación que nuestra señora presidenta del Consejo de Ciencia y Tecnología le hace a la Universidad Agraria en realidad la idea del parque tecnológico de la Universidad Agraria específicamente llamado parque de tecnología e innovación para el agro nace más o menos desde hace dos años desde el principio de nuestra gestión y nace a raíz de una necesidad expresada por los sectores empresariales de contar con un centro donde se podrían aprovisionar de conocimiento y por supuesto información sobre avances tecnológicos así como programas de capacitación ¿para qué? para darle valor agregado a la producción agraria nacional el sector agrícola nacional representa más o menos el 6% del Producto Bruto Interno es un sector que en términos de aporte al Producto Bruto Interno es muy similar al de la minería tres veces más que el sector pesquero de manera que es un sector bastante importante para el país el distrito todavía si lo puede dejar allí yo le voy a decir yo le voy a indicar cuando en todo caso cuando voy a ver el como indicaba entonces la idea nace de una necesidad del sector expresada en una serie de reuniones de trabajo por los sectores empresariales principalmente los sectores agroexportadores en su mayoría que expresan la necesidad de contar con un hub de conocimiento en la agricultura el parque de tecnología e innovación para el agro se ubica como pueden ver ustedes en lo que nosotros le llamamos el campo o se ubicará en lo que es el campus 2 de la universidad agraria la universidad agraria más o menos tiene 200 hectáreas ya está dividida en tres campos el campo principal que ustedes lo conocen probablemente tiene 160 hectáreas pero pasando la avenida ferrero hacia digamos hacia lo que es el parque el cóndor o hacia la zona donde está el centro comercial de la molina tenemos nosotros allí dos campos campus 2 y campus 3 campus 2 es el campus que ven ustedes a la mano izquierda está el campus 1 de 660 hectáreas lo que alberga fundamentalmente todos los centros e institutos más de 84 centros e institutos a mí el hecho adicional que como todos saben el distrito de la molina ya per se es un parque tecnológico digamos o tiene características de parque tecnológico en la medida que alberga a instituciones claves ministerio de agricultura INIA SENASA ICA centro internacional de la papa de manera que el distrito de la molina ya per se es un hub o un holding diríamos de centros de excelencia centros de investigación de alta envergadura lo que ven ustedes allí entonces es el campus 2 un campus más o menos de 14 hectáreas donde estaría donde se albergará el parque tecnología innovación para el agro la siguiente por favor la exposición ya entrando fundamentalmente digamos a la a la exposición lo que vamos a nosotros a ver vamos a analizar un poco cuáles han sido los antecedentes que creo que son bien importantes porque van a ayudar como conversamos con la señora presidente del CONCITEC a más o menos a otras instituciones para encontrar cuál es el camino que nos podría conducir a todas a la construcción digamos de un sueño que creo que lo es la construcción del parque científico de la universidad peruana y lógicamente cuando hablamos de universidad peruana estamos hablando focalizando en las universidades públicas y por qué no claro está en aquellas universidades sin fines de lucro de larga tradición como la que nos acompaña en el día de hoy entonces vamos a contarles un poco de los antecedentes creo que es bien importante que lo conozcan las otras instituciones para que sepan cómo hemos llegado al punto donde estamos y donde estamos fundamentalmente estamos ya hemos terminado nuestro perfil de inversión pública con apoyo de la unidad de programación de inversiones del Banco Interamericano y el Ministerio de Educación vamos a analizar nuestra misión y visión vamos a ver cuáles son los propósitos quiénes son los actores principales cuáles son los componentes servicios vamos a analizar un aspecto que también mencionó nuestra señora presidenta en referencia a lo que son los sistemas de gobernanza así como también cómo el parque debe ser estructurado para cumplir con los fines que se habían indicado es decir la generación de conocimiento la transferencia de tecnología y por qué no el emprendimiento y el apoyo a la consolidación creación de nuevas empresas y adición de valor agregado finalmente vamos a hacer un análisis que como vamos a ver coincide plenamente con la visión de nuestra señora presidenta en referencia a cuáles son los elementos claves para lograr la sostenibilidad los parques son caros un parque no baja de los 60 80 millones de soles de inversión ahí está el parque el agrario el parque en proceso de la Universidad de San Agustín en minería son costosos entonces siempre la pregunta es qué cosa tenemos que hacer para darles la sostenibilidad y como ya se indicó pues hay elementos claves uno de los elementos claves como lo vamos a ver es esa gestión esa gobernanza y esa gestión y la necesidad de contar con capital humano del más alto nivel digamos debidamente acreditado en cuanto a su capacidad para generar conocimiento tecnología es decir el talento que ya se indicó en la exposición bueno cuáles han sido los antecedentes como indicamos la idea del parque nace más o menos hace dos años atrás nosotros se concibe la idea se concibe una idea a raíz de una serie de reuniones que tuvimos con los sectores empresariales y algunas misiones internacionales fundamentalmente teníamos la visión de la de la Universidad de Carolina del Norte que ha sido una de nuestras instituciones madres que forma parte del Triangle Research Park que se mencionó como uno de los parques que nace muy temprano junto con Silicon Valley nace el Triángulo el Parque Triángulo de la Universidad Carolina del Norte entonces nace la idea y se conceptualiza se promueve una consultoría una consultoría con personal especializado para esta idea consolidarla a nivel de un documento que se llamó documento de diagnóstico y prospectiva ese es un primer paso en el segundo paso que fue se tuvo una reunión con el señor presidente de la república y con quien fuera ministro el ministro Saavedra en palacio de gobierno los rectores que conformamos la alianza estratégica la Universidad de Ingeniería San Marcos la agraria también la Universidad de San Cristóbal de Guavanga nos reunimos en palacio de gobierno con el presidente y el ministerio Saavedra para expresarle el interés particular del financiamiento se indicó que todo proceso de parque científico requiere de subvención y apoyo del estado para llevar adelante el propio proceso de consolidación e implementación pero también la formulación del proyecto de inversión correspondiente entonces en esa conversación se logró llegar a un acuerdo con el señor presidente de la república y el ministro Saavedra para en ese momento para iniciar el proceso de activación de lo que es el crédito BIT crédito BIT el Banco Intermánico de Desarrollo de más o menos inicialmente 300 millones de dólares ahora 500 millones de dólares de los cuales digamos una parte importante va a universidades y otra parte importante va a ir a la creación de este conjunto o este clúster digamos de lo que van a ser los institutos tecnológicos emblemáticos que se van a construir definitivamente a nivel de cada una de las regiones al más puro estilo de los coars que ustedes conocen es decir los colegios de alto rendimiento donde los muchachos irían allí a estudiar sus tres años bajo régimen de internado entonces se activa se activa el crédito se activa digamos la iniciativa y viene una misión del Banco Interamericano la misión del Banco Interamericano es invitada a la Universidad Agraria se presenta al Banco Interamericano la misión internacional la idea del parque más o menos a la manera como lo hizo la señora presidente haciéndole saber sobre la necesidad del país de contar con un clúster un clúster de parques que le permitan digamos a la nación dar ese salto estratégico de un país primario exportador a un país que exporta productos de alto valor agregado los parques son exitosos en la medida que se especializan y son parte de un nodo un clúster o un sistema en la agraria específicamente se habla con el Banco Interamericano sobre la creación de un parque para aprovechar los beneficios asociados a la biodiversidad se deja Arequipa con minería la Universidad Nacional de Ingeniería de repente con nanotecnología pugo con la parte camélidos y nosotros hablamos de una especialización focalizando el tema de biodiversidad posteriormente esta propuesta es presentada a la Comisión Bicentenario de la República como un proyecto bandera junto con el parque de la Universidad de San Agustín para la minería y son presentados a la Comisión Bicentenario del Congreso de la República a fin de que sea considerado la idea de parques y este nodo este elemento parte de este clúster que en nuestra visión debería formarse como yo la indicó la señora Presidenta del CONCITEC a la Comisión del Congreso para que lo internalice el Congreso y lo considere de alguna manera como uno de los proyectos banderas a portas del Bicentenario de la República Pasada esta etapa el BIT y el Ministerio de Educación nos contactan contactamos con ellos y la unidad formuladora de proyectos de la Universidad Nacional Agraria o sea la UPI la Unidad de Programación de Inversiones junto con la UPI también del Ministerio de Educación iniciamos todo un trabajo conjunto en el cual la Universidad Agraria cuenta con lo que se llama el Centro Estratégico de Estudios de Desarrollo se juntan y comenzamos a trabajar el Ministerio de Educación la unidad formuladora del Ministerio de Educación con la unidad formuladora de la Universidad Agraria inician el proceso de formulación el proyecto ya está terminado a nivel de perfil se está entregando al Ministerio para iniciar la segunda fase que tiene que ver con la elaboración del expediente técnico en este momento y el perfil está el Ministerio está levantándose las observaciones para entrar en la segunda etapa esta idea es expuesta después en foros internacionales en la Universidad de Harvard es expuesta con el grupo Las Pau y hay una presentación a la cual estamos invitados nosotros como Universidad Agraria a Cambridge en el marco digamos de un programa que lo piensa auspiciar la Universidad de Harvard junto con el programa de Las Pau para promover esta iniciativa de la generación de un clúster de parques que nos permitan al Perú dar ese gran salto fundamental de primario exportador a un país que exporta valor agregado eso solamente va a ser posible en la concepción de los clústeres centros de excelencia que como ya indicó la señora presidenta si son regionales mejor cada clúster debe estar en el lugar apropiado Camelidos Puno por ejemplo Arequipa Minería por ejemplo etc. La Universidad Agraria por sus características de ser una universidad regional porque nosotros mantenemos centros de investigación en costes y reserva tiene ya las características o la dimensión regional la siguiente por favor objetivos objetivos los objetivos son aquellos que han sido indicados también de alguna manera por la presidenta de CONCITEC por supuesto articular actividades de investigación innovación y desarrollo ofrecer servicios de calidad en términos de asesoramiento transferencia de tecnología y un aspecto importante que es impulsar la formación de nuevas empresas a partir de emprendimientos un componente importante de los parques no solamente son los laboratorios y el talento sino la importancia de contar con centros de emprendimiento aceleradoras de empresas que permitan la creación de nuevas empresas que las ideas innovadoras se transformen en empresas de base tecnológica ello requiere articular parques con centros de emprendimiento con centros de incubación y por qué no como vamos a ver nosotros con centros centros empresariales que permitan el anclaje de empresas el anclaje de empresas importantes aspecto que tiene que trabajarse desde ahora la universidad agraria nosotros estamos trabajando desde ya en relaciones con empresas hablándoles del parque exponiéndoles la idea para asegurar un anclaje digamos con la antelación suficiente o los compromisos antelados que le llamamos nosotros los actores principales los actores principales la siguiente por favor los actores principales son la universidad agraria ¿no es cierto? el ministerio de educación apoyando en la formulación y el banco interamericano de desarrollo el proyecto banco interamericano de desarrollo que estuvo en el mes regresó al ministerio de educación para una reformulación en la virtud de que el nuevo ministro consideraba importante agregar más recursos a los 300 millones adicionales para 200 adicionales eventualmente para la creación de los institutos tecnológicos emblemáticos la siguiente por favor nuestra misión fundamentalmente antes de a los componentes de repente Pedro ahí si nos ayudas un poquito en términos de la misión lógicamente como decíamos nosotros queremos promover los procesos de investigación desarrollo y innovación para dar valor agregado pero queremos especializarlos los parques deben especializarse no hay un parque que abarque todos los campos nuestro tema fundamental es biodiversidad agregar valor a la biodiversidad en nuestra visión nuestra visión en realidad es ser parte de este clúster digamos de este Silicon Valley de centros de excelencia con la católica de repente no conozco específicamente el área en que van a ir pero de repente Cayetano en tecnología médica no sé cada parque especial todo este sistema con clúster o nodos cada uno especializado en un área determinada esa es nuestra visión ser parte y por eso llevamos la delantera y estamos conversando con las universidades para nuestra experiencia poderla contar para ayudarnos todos en la construcción de este sueño que es la construcción de este clúster de centros de excelencia que ha sido pieza fundamental para el desarrollo de países como China u otros países que los construyeron el mismo Estados Unidos que los construyeron como paso fundamental al salto de primario exportador a exportador de valor agregado nuestro propósito integrarnos a este clúster y ser digamos parte de este componente ¿cuáles son la siguiente por favor? ¿cuáles son los componentes la siguiente? los componentes estructurales del parque el siguiente el centro estratégico de desarrollo empresarial este es un espacio que albergará a las empresas donde van a anclar las empresas y fundamentalmente va a ser el corazón del parque o la vinculación universidad-empresa se anclarán socios estratégicos vamos a dar asesoría especializada transferencia tecnología y lógicamente vamos a reclutar estudiantes para que participen en las actividades correspondientes aquí participan no solamente profesores sino también estudiantes el siguiente componente el siguiente por favor es la incubadora y aceleradora de empresas vamos a ver un video al final un pequeño video de lo que es el proyecto en la parte de arriba lo que tenemos es la incubadora de empresas ¿no? donde nuestros estudiantes van a preincubar y también recibir capacitación para que sus ideas de empresas se transformen finalmente o se consoliden digamos en iniciativas empresariales y eventualmente se articulen a la empresa o generen valor agregado en la parte inferior lo que tenemos es la incubadora perdón la aceleradora que va donde los estudiantes una vez formadas sus empresas van a tener un espacio donde van a ensayar al igual que cualquier empresa un espacio para la consolidación de sus empresas así como la articulación con el sector empresarial ¿no? cuenta con espacios en fin lo vamos a ver en el video para conferencias espacios para capacitación etcétera el siguiente componente que es importante y está estructural del parque la siguiente lámina por favor son los laboratorios de base tecnológica ¿no? y ahí como se trata de un parque que va a focalizar en aspectos relativos a la biodiversidad lo que tenemos son ciertos laboratorios claves hay un laboratorio de genética vegetal como vemos ahí ¿correcto? para la investigación en mejora genética secuenciamiento genómico allá tenemos un laboratorio de genética animal para la producción de embriones y células somáticas células madre un laboratorio de bioinformática también y finalmente un laboratorio de investigación libre aquí hay espacios ustedes ven los espacios uno de los espacios es para albergar laboratorios o joint ventures entre laboratorios de empresas de base tecnológica con laboratorios de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad como indique tiene 84 laboratorios 4 de ellos incluso acreditados ya como laboratorios de excelencia por el Consejo de Ciencia y Tecnología amén a los 30 centros o institutos de investigación el siguiente componente que vamos a ver es el componente de alojamiento para personal científico alojar a investigadores que vienen vienen a ayudar a procesos en puntos claves del proceso de generación de tecnología vienen como consultores o capacitadores para dar servicios al sector empresarial una demanda expresa hecha ya por el sector nacional agroexportador y finalmente bueno no finalmente pero ya aporta de finalizar lo que tenemos es el sistema de gobernanza del parque la gobernanza como ven ustedes ahí lo que tenemos es un consejo directivo en el consejo directivo órgano superior participa el patronato empresas claves el rector y los vicerectores académicos de investigación forman el consejo directivo hay una dirección ejecutiva un gerente general digamos del parque y debajo de la gerencia general después de los órganos asesores tenemos una gerencia de extensionismo y transferencia tecnológica una gerencia de incubación y aceleración una gerencia de innovación y desarrollo tecnológico y una gerencia de prospectiva y evaluación todo está en el documento que hemos presentado nosotros al ministerio ahora que impactos esperamos tener la siguiente por favor en términos de impacto lógicamente lo que queremos como ya se indicó es dar agregar valor agregado a los productos mejorar los procesos de innovación desarrollo e investigación proponer al crecimiento de las empresas agroalimentarias sobre todo aquellas de base tecnológica y lógicamente lo más importante incrementar el aporte de la agricultura a la economía nacional incrementando el valor agregado ¿dónde estamos? la siguiente por favor ¿en qué proceso estamos? los procesos como se indicó de creación de parques pasan por tres fases una fase de proyecto ejecución una fase dos de puesta en marcha incubación y consolidación nosotros estamos básicamente en la primera fase hemos completado la primera fase en gran parte o sea por lo menos en lo que es la elaboración del perfil de inversión pública en esta fase después de elaboración del perfil de inversión con el acompañamiento viene el expediente tecnológico y el inicio de la construcción todas esas fases todas estas acciones o actividades son parte de la fase 1 estamos en la fase 1 hemos culminado el proyecto de inversión el perfil de inversión pública nos falta todavía trascender hacia las fases 2 y 3 implementación consideramos que si todo marcha como está si el crédito BIT avanza si se le da prioridad queremos pedirle el apoyo a nuestro presidente del consejo de ciencia y tecnología y a los órganos políticos si se avanza en esta idea de los clusters y el crédito del BIT y otros créditos del estado se asignan este parque probablemente junto con otros parques estaría listo para el 2000 implementándose a partir del 2019 y estaría en operación justamente al bicentenario de la república que es la idea que nosotros tenemos la lámina antes de pasar al video lógicamente uno de los como se dice me refiero a la estrategia de sostenibilidad un tema fundamental para los parques es la gestión tiene que haber talento la agraria tiene más o menos 66 investigadores ahorita en Regina tiene 84 laboratorios 30 centros e institutos 4 laboratorios de excelencia es decir el talento creemos que está allí existe el talento en gestión tenemos que gestión que es una buena gestión tiene que ver indudablemente con armar un esquema organizativo adecuado como hemos visto y creemos también que estrategia de sostenibilidad es fundamental estos componentes espacios de anclaje al sector empresarial los espacios para emprendimiento y espacios digamos que nos permitan albergar a personal científico porque como se indicó el talento no solamente es nacional se busca el talento internacional también y está en el marco de la política del consejo de ciencia y tecnología en las políticas del propio ministerio asignar recursos para la contratación de expertos internacionales cuando se requiera y lógicamente es importante atraer el talento en nuestro país quienes trabajamos en la universidad pública sabemos del inmenso talento que existe en el país algo que tiene nuestro pueblo peruano es un pueblo muy talentoso en la universidad pública hay chicos realmente extraordinarios les voy a decir entonces creo que este parque debe actuar como una atracción un foco de atracción al talento y lógicamente para que este parque sea exitoso como ya lo indicó la señora presidenta tiene que ser parte de todo un clúster el país cambiará cuando tengamos el clúster completo cada uno especializado en sus áreas respectivas para terminar solamente lo pasaríamos el video si me permiten para ver más o menos vean en 3D cuál es la idea más o menos arquitectónica por favor la avenida Ferrero con Fresnos están ingresando al parque la incubadora la incubadora aceleradora la incubadora el centro estratégico empresarial para el anclaje de empresas y la aceleradora la aceleradora y la aceleradora centro de desarrollo empresarial también los laboratorios de base tecnológica uno de ellos está abierto está abierto para el anclaje de laboratorio joint venture universidad empresa el alojamiento para el personal científico y la acelerador Gracias, gracias. Agradecemos al doctor Enrique Ricardo Flores Mariasa por su presentación y saludamos este esfuerzo importante que desde la universidad realiza respecto a este parque científico-tecnológico vinculado a la agricultura. A continuación vamos a invitar al señor Julio Vargas Newman, él es asesor de rectorado de la Pontificia Universidad Católica de Perú y nos va a hablar acerca del proyecto del parque científico-tecnológico y social de Santa María de Mar. Buenos días, quiero empezar agradeciendo la invitación que nos permite presentar el proyecto del parque científico-tecnológico de la Universidad Católica de Perú. En la presentación voy a tratar de, en el fondo, transmitir un par de preocupaciones importantes en este proceso de formación de parques tecnológicos y esos dos mensajes de preocupación están basados en las estadísticas y en el fondo, transmitir un parque científico-tecnológico de la Universidad Católica de Perú. por qué nació y cómo repercutió en Europa, en Asia, en Sudamérica. Y tal vez intentando ayudarlos a reflexionar sobre un tema que también es importantísimo. hay parques exitosos y tal vez un poco más de parques que han fracasado o por lo menos hasta ahora no han podido desarrollarse. Y esas conclusiones son importantísimas antes de empezar un proyecto de este tipo y para el país. Entonces, a mí me da la impresión de que estos dos puntos importantes son, en primer lugar, la creación y atracción del talento. nosotros estamos preocupados cómo lograr, en los primeros pasos de fusionamiento del parque científico-tecnológico en Santa María del Mar, cómo vamos a lograr hospedar talento nacional e internacional que obviamente exige condiciones para poder desarrollarse. y pasa por la preocupación y revisión desde la formación de nuestros alumnos en el área de Ciencias y Ingeniería, desde los estudios generales, los métodos de enseñanza, cómo ir llegando a transmitir esas condiciones del talento. ¿Qué caracteriza a un científico talentoso? ¿Qué se puede generalizar sobre su actividad? Es una persona apasionada por la curiosidad, el descubrimiento, la innovación, las condiciones que además requieren que las instituciones que los acogen fomenten. y esto que parece muy sencillo, es un largo camino por recorrer, es más o menos nuevo en el país, y yo creo que ahí es donde tenemos que unirnos en comparar nuestras experiencias. Este índice de competitividad global ya debe tener unos tres o cuatro años realizados. Detecta claramente, comparado con Latinoamérica, que es esta área gris, el área roja es el caso peruano, nos indica que nuestras carencias van por el lado de la infraestructura, en el AITEN 2, también la educación y la formación superior, en el AITEN 5, la preparación tecnológica, en el AITEN 9, y finalmente la falta de innovación, en el AITEN 12. O sea, estamos partiendo en condiciones que precisamente nos dicen que hay que crear parte de científicos tecnológicos para cubrir prácticamente todas esas deficiencias. Entonces, en la meta de desarrollar sosteniblemente el país, ¿cuáles serían ciertos factores convergentes? La formalidad y corrección, esto incluye el drama que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo un tiempo más de la corrupción. Nuestra formación tiene que incluir desde cero principios que tienen que asentarse para poder hablar de un país nuevo. Necesitamos educación de calidad, como lo acabamos de ver en el gráfico anterior, prácticas grupales, es una actividad, es una recomendación en realidad que nace del acuerdo de volumen, que es un estudio que se hizo en Europa para copiar las experiencias ancolosajonas, en las cuales se reconocía éxito. Entonces, Europa tocó su ordenamiento de la enseñanza superior en función de aumentar la cantidad de obras de práctica y prácticas grupales. La interdisciplinaridad es una pera que se cae de madura y que ya todos efectivamente conocemos. Para la innovación, los puntos de vista de distintas especialidades no se suman, sino que multiplican el resultado de los trabajos de grupo. Sistemas de información y comunicación globalizadas. Transferir conocimiento. Hay que aprender a transferir conocimiento. No se trata de, como antiguamente, producir documentos que se lean. Hay que aprender a vivir con las personas que tienen que recibir el conocimiento por transferir. Y eso es una tarea en la cual, claro, hay experiencias universitarias en el campus o en los campos y fuera de ellas. El cuidado ambiental, la cultura y gestión del agua, ya se conoce. Dentro de 10 años habrán ciudades corapsadas por falta de agua. La primera que ha sido sindicada en este drama es en la ciudad del Cabo. En 10 años, la ciudad del Cabo será abastecida por agua solamente a través de cisternas. ¿Se imaginan una ciudad que solamente se abastece de agua por cisternas? Las colas, los dramas, la violencia, la corrupción. Entonces, esto es un enfrentamiento a no una cosa que se nos ocurra que puede ocurrir, sino que ya está ocurriendo. Y que debe ser una preocupación de cualquier país en vía de desarrollo como el nuestro. Por supuesto, también lo había indicado la figura anterior, la infraestructura vial como una prioridad de inversión en nuestro país. Entonces, también tendremos que crear conocimiento tecnológico, lo cual es probablemente más difícil que cualquier otro tipo de conocimiento. Crecer tecnológicamente en tecnologías de la comunicación, las TICs, las tecnologías de información y comunicación, modificar nuestro tejido empresarial, lograr diversidad productiva, que son prácticamente voluntades hermanas, crear valor agregado, formar cadenas de valor, atraer capital de riesgo, cosa que parece imposible para Sudamérica, o para América Latina. y voy a tratar de abordar la idea de cómo y de qué pasó en Silicon Valley para poder aprender algo más respecto a cómo ha repercutido y cómo copiar la experiencia, o qué parte de la experiencia se puede copiar. ¿Por qué todos estamos tratando de repetir esa experiencia, teniendo además realidades totalmente distintas? Entonces, la experiencia de Silicon Valley se produce como un fenómeno de la cogerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, las universidades acogían profesores sin alumnos. No había una vida universitaria normal. Obviamente, los laboratorios estaban prácticamente cerrados. Sin embargo, paralelamente y por razones de guerra, habían áreas donde se estaba creando muchísimo conocimiento, como por ejemplo, en las bases aeronáuticas y aeroespaciales, que hoy día han generado el funcionamiento de la NASA o la LOPE, una inmenza organización, que originaron un boom industrial de carácter tecnológico en esas áreas. Esto sucede entre el 45 y el 55. Y entonces es ahí donde nace el Silicon Valley. Pero frente a una inmediata necesidad de desarrollar una competencia que creó la era espacial, porque Rusia en el año 59 lanzó el primer Sputnik y solo y recién cuatro años más tarde, Estados Unidos con su Silicon pudo de alguna manera emparejar esto que también se ha dado en llamar la guerra espacial. Así es. Entonces, el desarrollo de alta tecnología del año 50 se origina en un hombre que se ha hecho famoso, Freddy Thurman, un profesor de ingeniería eléctrica que alentaba en su facultad y sus estudiantes el desarrollo de creación de nuevas empresas tecnológicas en base a la producción de semiconductores. El semiconductor está asociado a la computación. Aparece la computación, aparece el internet, aparecen cosas que realmente han ayudado a este boom, a este boom, a este boom, a este boom. Entonces, nacido este emporio de empresas privadas, lo que en realidad ocurrió es que apareció una nueva revolución industrial de alta tecnología. Y entonces Silicon Valley, que no es otra cosa que una quebrada del sur de San Francisco, que se llama Santa Clara, que se comienza a cobrar en ambas lados de la quebrada y parte de ese desarrollo se desarrolla, se envuelve en unos terrenos que tenía la Universidad de Stanford y que este profesor logró tramitar para que se use como un campus y se creó y nació un parque tecnológico de San Francisco. Sin embargo, el desarrollo mayor de la quebrada de Santa Clara se produce en los garajes, se produce en gestiones de un profesor con muchos alumnos y distintos grupos, Julian Patrick, la asociación de un señor Turek, un alumno Turek y un alumno Parker. Entonces, este desarrollo de los garajes exitosos no es que fue una etapa de un año, esto fue una etapa de 12 años, 15 años, y existen todavía los garajitos. Esto fue lo que permitía realmente, sobre esta base de alta tecnología, movilizar el entusiasmo, lo que mencionábamos en antes, la curiosidad del investigador, la pasión por su trabajo y la formación de talentos. Entonces, por circunstancias como las que acabamos de mencionar, lo que se estaba logrando y lo que se logró es crear talentos. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, crear talentos en esos parques científicos-teleológicos, lo cual es una tarea no sencilla y, diría yo, académicamente la principal para poder tener éxito en el futuro. Entonces, ¿qué repercusiones ha tenido, por ejemplo, el cirifón barrio en Europa? 20 años más tarde. Se capta la necesidad y se logra los desarrollos de Cambridge, el desarrollo de Inglaterra, el desarrollo de Sofía Antípolis en Francia, casi simultáneamente. Y entonces se crean efectivamente con éxito fenómenos semejantes a el de Silicon Valley. eso también se ha intentado hacer en los países asiáticos, pero con, por supuesto, características diferentes. Cada país buscó formas distintas de aprovechar la experiencia de un crecimiento muy rápido en alta tecnología. En Taiwán, por ejemplo, y no en Taipei, se creó una zona franca. La zona franca que cuando se podía trabajar y atraer industrias que tuviesen la posibilidad de utilizar mano de obra muy barata y no pagar impuestos de entrada ni de salida de sus productos que generaban en la isla, permitieron que en diez años, sin hacer demasiado ruido, se crearan miles de obreros, técnicos, ingenieros, taiwaneses, que sabían luego desarrollar la misma tecnología que se había desarrollado en las zonas franjas. Varios de los grandes parques que los otros actuales han nacido en una zona franca con condiciones semejantes a las que logró Taiwán. Hay también casos como el de Malasia donde se concentran en crear un hardware o sea, no, no software, hardware más barato por su misma mano de obra efectivamente copiado copiado literalmente copiado de lo que ocurría en Estados Unidos o en Inglaterra son por eso un poquito posteriores pero más o menos paralelos a la repercusión que se produjo en Europa. Siguiente. Son otros casos de de la India, ¿no? El famoso Bangalore y también el B.M. Birra en el centro de la Valle. Hay también una compañía muy grande que no es un parque científico tecnológico pero trabaja casi como tal el I.T.P. Knowledge Parque en la India. Finalmente hay otra que trata de mostrar las repercusiones en Latinoamérica. Siguiente. Y aquí vemos que verdaderamente la concentración de parques y puertos están en Brasil mayormente y en México. La doctora nos ha explicado y enseñado detalles sobre aquí no se ve creo muy bien pero en blanco está el mapa de Brasil y en la costa atlántica se ve el listado de los 22 principales parques tecnológicos que ha desarrollado Brasil y que son una lista de las más importantes porque en total son como 60 que están en proceso de estas son las más operativas etc. Y el otro caso bastante diferente que destaca es el de México. En México hay un poco menos parques grandes en operación el caso tal vez más importante es San Diego en Monterrey mismo no porque hay un parque tecnológico de Monterrey que después se multiplica y esparse por todas las ciudades de México ahora hay muchísimos parques tecnológicos de Monterrey que tienen una característica especial y distinta con tamaños más o menos reducidos son como los parques científicos más que los parques científicos tecnológicos y finalmente un comentario medio negativo y es que efectivamente hay un salto muy grande entre la reproducción en Europa o Asia con respecto a la latinoamericana la cantidad de fracasos de los parques científicos y tecnológicos de Latinoamérica es muy grande y entonces esto por eso es que he tratado de más que nada así tratar de conversar y aprender y empezar a trabajar juntos en estas dos tareas ¿no? es como crear talento y atraer talento nacional e internacional y como crear empresas tecnológicas de alto valor que se instalen en los parques y atraer otro tanto de empresas tecnológicas que sigan que puedan decidir o que les convenga trabajar en nuestros parques científicos tecnológicos al siguiente entonces como resumen y cerco objetivos yo diría que los parques científicos tecnológicos son espacios o más bien en la práctica urbanizaciones diseñadas para incentivar formación y crecimiento de empresas tecnológicas centros de investigación universidades y por qué no grupos de emprendedores proveedores de servicios de inversión consultores y técnicos de actores en general otros actores económicos que intensifiquen el uso de conocimientos de arte y tecnología en sinercia y actividades productivas vinculadas de que sí o sea todos trabajan en un mismo en una misma sinercia y y tratando de de que en este ambiente se puedan generar actividades conjuntas win-win crear y atraer talento impulsar emprendedores innovadores generar empleo desarrollar competitividad crear y atraer empresas de arte y tecnología es la meta de nuestro parque científico tecnológico que se llama PUNPU PUNPU en este ingreso a umbral al conocimiento de este caso la siguiente entonces aquí podemos apreciar y vamos voy a empezar a hacer una breve descripción de nuestro proyecto la universidad católica es una la universidad más antigua del país y cree que debe incursionar en este en este esfuerzo de la generación de un parque científico tecnológico ¿sí? el plan estratégico de la universidad que se reunió aproximadamente cada cinco años tiene descritos desde los mil o algo así pero tratar de destacar por su responsabilidad social y compromiso con el desarrollo nacional liderar y protagonizar en la sociedad producir cambios para la formación de talento e investigación de excelencia y la formación multi e interdisciplinar que también hemos comentado entonces el objetivo de este parque de Kungu es crear empresas de base tecnológica centros IMAXD flujo de cooperación técnica entre ellos forjar y atraer talento lo voy a repetir hasta el cansancio formar círculos virtuosos de innovación y desborde de emprendimiento y conocimiento esto en función precisamente del talento y de esa forma lograr una contribución al desarrollo nacional en el sur de Lima que es la zona escogida para nuestro país el polo sur de desarrollo de la PUC de Santa María impulsa dos proyectos nuestro parque científico tecnológico y también un instituto de ciencias gastronómicas jurídicas y ambientales que van a funcionar en Santa María del Mar así que ahí se da el mapa en el medio de Santa María del Mar el punto rojo sur es la ubicación del parque científico tecnológico y el instituto es el otro punto rojo que está colocado al borde de la carretera Panamericana Sur que son estos dos líneas que ustedes ven acá a la derecha la siguiente el parque científico tecnológico fue nombrado proyecto de interés nacional gracias a un decreto supremo que se consiguió en la época del presidente Humala gracias a una gestión de el CONCITEC y que nos ha permitido verdaderamente lograr a menor plazo la el inicio de la actividad del parque científico de Santa María del Mar nuestro proyecto es crear un lugar de interacción del estado de la empresa como sucede en todas partes del mundo generar ecosistemas de jóvenes interdisciplinares y diversos es lo mismo que ocurrió en el tiempo vale ustedes hacen una encuesta cinco o seis años después de generado este boom la cantidad de alumnos que tenía la universidad de Stanford y y y y universidades de Salkan en California era eh un alumnado formado por eh jóvenes que venían a perfeccionarse atraídos por este boom de todas partes del mundo pero en general gente que provenía de Asia también habían ratos mexicanos también hubieron muchos mexicanos y y todos ellos son fueron parte de un de Silicon Valley pero dejaron esa característica de universalidad eh no pero que es conocido un un caso de un mexicano que era Viches que uno de estos jarajitos de Silicon Valley lo llamó para que le arreglaran el intercomunitador y entonces Viches el técnico que trabajaba ahí fue y lo estudió el sistema del intercomunicador y y le dijo el error que ustedes han tenido y el motivo del deterioro es un deterioro que se va a repetir entonces hay que corregir y comenzó a explicarles y ellos entendieron los del jarajito que estaban con un hombre de experiencia técnica práctica y que podían eh aprovechar ese conocimiento para desarrollar algo más y crearon una pequeña una compañía otro garajito y se convirtieron en una fábrica de intercomunicadores en dos años y ese éxito se da pues justamente en ese ambiente efervescente que no creo que podamos lograr crear pero sí tratar de conseguir esa esa pasión esa curiosidad de las personas del jarajito y los técnicos que tengan valor que puedan acercarse a formar parte de esas empresas percusoras entonces la incubación de emprendedores tecnológicos los straps el parque tratará de ser inspirador de procesos de innovación la siguiente creación de redes de valor pro diversidad productiva creador de valores agregados acelerador de desarrollo sostenible propiciador de inversión de riesgo aceptación y aprendizaje del fracaso y esencial las bromas en Silicon Valley eran cuántos fracasos tienes tú y con orgullo decían bueno ya más de dos personas que no han aprendido de su fracaso no están generando un camino más sencillo y productivo en su siguiente aventura entonces el Torino de Santa María tiene estas características estamos en el proceso de una transferencia del terreno por opción de compra bajo una carga legal de crear un parque científico tecnológico el proyecto se convirtió en un proyecto de interés nacional gracias al decreto sub que ya mencioné en el año 2016 hay un proceso de financiamiento de las operaciones del parque hay inversiones comprometidas de 45 millones de dólares 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 que tendrán que tomarnos alrededor de 20 años y el área del parque es de 45.23 hectáreas se ha desarrollado un parque perdón un plan maestro del proyecto y lo que queríamos y creemos y quisiéramos que sea el primer parque en el opto estará integrado de pequeñas y medianas empresas de grandes corporaciones en el proyecto que comporta la participación aquí de la universidad la empresa y el gobierno siguiente esas son imágenes del plan maestro y la meta es pues concebir un lugar transformador cultural con proyección internacional y indemnizadora de una de la sociedad peruana el parque estará sectorizado estas son las 45 hectáreas en los grupos de infraestructura de I más D que es la letra A la letra D es las infraestructuras y servicios generales del parque y las H y C son terrenos para instituciones empresas de alta tecnología que sean como anclas de desarrollo o sea las más grandes y las C que son más bien para edificios que pudieran compartir o parcelas que se puedan compartir para pequeñas empresas y otro tipo de necesidades por la dimensión de las mismas empresas tecnológicas el sector D es un sector de amortiguamiento y el E está dedicado a proyectos futuros básicamente de energías renovables y esto es simplemente y con esto termino creo una planificación por fases de cómo van a ir desarrollándose estos edificios compartidos y donde una empresa de mediana dimensión pudiera por ejemplo alquilar oficinas según sus necesidades y en las áreas que les acabo de explicar de cómo se pueden ir vendiendo las parcelas para las empresas de mayor envergadura creo que terminamos muchas gracias por la atención agradecemos al señor Julio Vargas Neumann por su presentación y a continuación vamos a invitar al doctor Víctor Guanambal para que pueda hacer la presentación respecto al proyecto Pacto Científico y Tecnológico de Centro de Innovación Científica Analógica Ecológica y Académica de la Universidad Peruana Cayetan de Red adelante Víctor buenos días es un es un gusto para mí poder compartir algunas las experiencias que ya estamos teniendo con el desarrollo del parque científico ecológico académico de la Universidad Caetano Heredia bueno este parque en realidad somos vecinos del parque de la Universidad Católica también que está cercano a nuestro y vamos a tomar inicialmente algunas representantes un poco la universidad de manera muy general primero primero la siguiente la la Universidad Caetano Heredia fue fundada el 22 de septiembre del 61 como Universidad de Ciencias Médicas y Biológicas pero desde su inicio ha apostado por la formación superior y la investigación científica de calidad y eso lo ha hecho a través de todos los años que tiene pues ya de existencia la siguiente en ese sentido la admisión digamos cumple la admisión de formación investigación pero también digamos más en las últimas décadas el tema ya el tema de transferencia de conocimiento y tecnología lo cual ha significado o ha demandado retos para poder la Universidad para poder adecuarse para enfrentar esta esta misión la siguiente bueno en este quisiera mostrarles muy rápidamente este es un modelo para analizar la cadena de valor de la investigación científico tecnológica en instituciones de educación superior por un lado tenemos nosotros las necesidades y demandas las necesidades y demandas que son generadas básicamente como problemas o oportunidades ya sea digamos el desarrollo de la empresa del estado de la sociedad del sector académico y de la humanidad en general y por otro lado al final necesitamos satisfacer estas demandas a través de soluciones y contribuciones que podamos hacer en este tiempo a la solución de los problemas sociales a la implementación de políticas del estado a la competitividad empresarial y la generación de riqueza al conocimiento y la cultura universal para esto requerimos de hacer una serie de procesos y esto pasa por desarrollar la capacidad de investigación ciencia y tecnología donde desarrollar esas capacidades que de alguna manera tienen que ver con varios elementos con el tema digamos del factor humano que es muy importante y es el factor principal de lo que corresponde al desarrollo de las investigaciones porque además tiene digamos la oportunidad de identificar estos problemas y oportunidades para poder darle solución la infraestructura física tecnológica de información y el tema de inteligencia científico-tecnológica esto genera un nuevo proceso que decidamos con tener una cartera de proyectos de investigación ciencia y tecnología que luego pasan a ser financiados y estos con fondos internos externos nacionales o internacionales se ejecutan los proyectos y dando como producto la creación de conocimiento asimilación y adaptación de ciencia y tecnología y posteriormente digamos obtenemos resultados los resultados de todo este proceso se manifiestan digamos en publicaciones patentes paquetes tecnológicos nuevos investigadores equipo de investigación que se van forjando en el camino y emprendimientos de base tecnológica todos estos procesos definitivamente requieren para que se puedan dar de manera adecuada un ecosistema un ecosistema institucional para que esto se produzca para que facilite que lubrique esta digamos este desarrollo y en ese sentido la institución desarrolla planes y políticas infraestructura de gestión y redes de colaboración muy importante en el tema de las redes de colaboración y por otro lado también desarrolla el apoyo administrativo logístico legal etc y el apoyo económico financiero para poder manejar los proyectos y para gestionar también los resultados en esta parte está el soporte legal la propiedad intelectual el licenciamiento de patentes más definitivos entonces todo este ecosistema institucional debe fortalecer y estar preparado para poder lograr estos resultados y eso se va logrando digamos con los años pero a su vez también tenemos estamos dentro de un entorno que es el entorno país y el entorno global y ahí hay elementos económicos socioculturales políticos legales demográficos tecnológicos y ecológicos importante digamos en este aspecto es como también digamos la normativa acompaña estos desarrollos como es digamos como las normas ayudan a agilizar y lograr este proceso como parte de ese desarrollo los resultados obtenidos en la universidad han sido bastante interesantes ¿no? ahí pueden ver ustedes algunos datos sobre el tema de producción científica que digamos nuestra y comparativamente con las universidades de líderes en otros países de Sudamérica ¿no? bueno bueno ahí en producción es poca la producción que tenemos en relación a ello sin embargo en los indicadores de calidad sí están bastante nuestros indicadores marcan de manera importante una diferencia la siguiente estos procesos digamos o sea perdón este manejo de la investigación trae consigo dentro de los resultados que se había mencionado que en algunos casos algunos de estos productos que se gestionan van a ir van a tener la necesidad de salir al mercado ¿no es cierto? son posibles de salir al mercado y pueden generar este algunos productos que luego puedan llegar ahí pero eso tampoco no es automático hay todo un proceso que tiene que hacerse para que eso ocurra entonces como parte de la preparación de la de la de la institución entonces se fue trabajando básicamente que los productos que venían de las unidades académicas llámese instituto laboratorio de investigación y desarrollo escuela de cobrados centros y facultades son canalizados en la parte de investigación a través del vicerectorado de investigación que fue fortalecido ¿no? este este a través de una dirección que este bueno inicialmente creando el vicerectorado de investigación que en Perú fuimos los primeros en crearlo y este a partir de ahí bueno darle todo un soporte de digamos de gestión que le ha permitido apoyar a los investigadores promover la investigación dar las seguridades en cuanto a los comités de ética que están acreditados internacionalmente y desarrollar la oficina de transferencia tecnológica de propiedad intelectual como comprenderán ustedes hace quizás 15 años o más hace atrás probablemente hablar de patentes eso era en las universidades no era un tema que se tenía en cuenta ahora último digamos eso ya forma parte también de lo que se maneja entonces ahí en esa línea de estos productos de investigación entonces se pueden hacer trabajos a nivel laboratorio a nivel experimental se puede llegar a nivel piloto pero también había necesidad de tener espacios un poco más grandes para el tema de escalamiento es decir cómo hacemos que digamos que estos estos productos de la investigación puedan llegar al mercado y cómo es que nos preparamos para que eso pueda ocurrir y en ese sentido aparece digamos lo que corresponde en dos instancias que son fundamentales una es el centro de innovación científico ecológico académico y el otro corresponde a Bioincuba que Bioincuba es una sociedad anónima cerrada de propiedad de la universidad que se encarga de hacer tres funciones fundamentales el tema de comercialización del activo tecnológico la incubación de empresas de base tecnológica ya sean estas spin-off o start-up las spin-off que se originan desde la universidad o las start-up que digamos son iniciativas externas pero que son acogidas por la universidad con una característica también para que esto pueda ser viable es de que esta empresa como sociedad anónima cerrada actúa también como empresa madre y esa es la ventaja de que puede también participar ahí en la búsqueda de inversionistas y generar otras empresas hijas que las van a incubar pero lo que ha ocurrido en este tiempo es que digamos hay start-ups que ya están han sido digamos incubadas y necesitan un lugar donde estar entonces ahí es que donde ya algunas start-ups están yendo al centro de innovación científico ecológico académico en este momento tenemos hay una que ya está en fase de producción y ya su producto está en el mercado y hay dos que se están instalando en este momento o sea ya tienen un proyecto que ha sido financiado por los concursos de Startup Perú y la otra línea era la de producción y comercialización porque digamos algo que era potencialmente vendible no podía llegar al mercado y se podía digamos este había la posibilidad de desarrollar estos bienes o servicios y llevarlos en pequeña escala al mercado y probando si es que esto puede tener éxito en el mercado y entonces básicamente esos son los elementos digamos que funcionan en esto el centro de innovación científico ecológico académico entonces ahí trabaja fundamentalmente con digamos contiene al interior unidades de innovación transferencia tecnológica y servicios las Startup las Spin-Off y unidades de servicio al emprendedor y al innovador de hecho no está desconectado al contrario tiene que estar muy conectado con todas las capacidades que ya tiene la universidad en todos los ámbitos ¿cierto? por ejemplo ahí y con todas las redes de relación que ya existen ¿no? ahí ustedes pueden ver algunos que son la red IDIN que es la red de investigación de desarrollo de innovación donde están las universidades de la alianza estratégica Católica Cayetano y también está el Centro de Innovación del Cacao el Cite Acuícola la Fundación Cayetano Heredia que también aporta con algunos aspectos de investigación y bueno Universidad del Consorcio y toda la red de convenios que tiene la universidad la siguiente perdón y el otro elemento es que básicamente esto nos nos lleva a trabajar con múltiples actores de la universidad universitarios académicos de la empresa y también actores del Estado ¿no? los órganos del Estado algunos productos que ya se pueden tener ahora como parte de este sistema ¿no? porque esa es la mirada que hay que darle me parece es un sistema de innovación es digamos una digamos hay 64 startups que ha trabajado con Biencuba en diferentes partes del país o sea hay empresas de esas como les digo hay tres que están en el parque la siguiente también algunos temas de propiedad electual patentes que se han pedido etcétera que como les decía hace 20 años uno no no hablaba de estas cosas ahora esto es casi una condición la siguiente aprender a trabajar con las empresas ir ir aprendiendo en cada caso ir haciendo digamos para hacer la transferencia tecnológica para hacer inversión conjunta etcétera o sea como negociar con una empresa etcétera todas estas cosas generando un clima básicamente de confianza y de éxito mutuo la siguiente la misión es potenciar el desarrollo de ciencia y tecnología e innovación de Perú la preservación del ecosistema el perfusionamiento continuo de recursos humanos en campos especializados y proveer diversos productos bienes y servicios de calidad a la comunidad directamente o a través de transferencia científico-tecnológica al sector productivo participando de manera activa en el desarrollo local regional de manera sustentable e inclusiva esto básicamente nos lleva a tres puntos fundamentales como espacio promotor y generador de capacidades para el desarrollo de ciencia tecnología innovación y emprendimiento como plataforma de articulación de unidades académicas de investigación y también digamos con articulado con el sector estatal con la empresa y con la sociedad en su conjunto y por otro lado digamos con un rol importante digamos que constituye que se constituye un modelo de parque de innovación que articula se articula con los actores locales como socio estratégico para ciertos temas en el caso nuestro salud educación hábitat medio ambiente y economía social y productiva básicamente son los elementos que hemos priorizado la siguiente no voy a insistir ya las definiciones las han visto la siguiente por favor la visión es ser el complejo de ciencia y tecnología líder en latinoamérica por su compromiso con la vida y su conservación fuente de inspiración de científicos y emprendedores comprometidos con el desarrollo nacional y la proyección del Perú en una dimensión global ustedes pueden ver ahí en los mapas lo que se representa básicamente es que se ha definido un área de influencia del territorio el área de influencia este digamos el parque está en Santa María del Mar pero Santa María del Mar tiene una población muy pequeñita nuestras áreas de trabajo son fundamentalmente el área digamos de la salud etcétera entonces y por lo tanto la población es muy importante entonces hemos definido un área de impacto digamos local donde vamos a medir lo que pasa con el parque en esos 12 distritos que van de Durín Pachacama hasta Malacalango con un total de 210 mil personas donde ya uno puede encontrar muchas cosas y hay muchas empresas este entonces por otro lado trabajar con dos gobiernos regionales Lima y Lima Provincias nuestra ubicación es prácticamente estamos si cruzamos la pista la Panamericana ya estamos en Lima Provincias o sea estamos justo entre los dos hay un un tema así y hemos definido también a nivel de digamos ya de estas dos regiones lo que es el tema biotecnología y salud a nivel nacional y algunos elementos de salud global energía y agua que podrían ser más bien para un desarrollo global en otras palabras esto es un espacio de articulación lo que vamos a ver ahí es las cosas que van aflorar no son digamos necesariamente de cada una de las disciplinas prácticamente ahí ese esquema se rompe y no solo es multidisciplinario es interinstitucional ¿no es cierto? y lo que va a aparecer es diferente tiene una potencia mucho mayor este ese es el el área de terreno digamos de manera general ahí se han delimitado algunos algunos dentro del plan maestro son estas son estas áreas cada una está con colores la siguiente por favor y ahí podemos ver hay una zona de innovación empresarial una zona académica una ciudadela salud una zona cultural y una zona de investigación y desarrollo y la parte de atrás que no se nota muy bien ahí es todo lo que es la parte digamos de hábitat y medio ambiente ¿no? la siguiente esto digamos es el digamos en el plan maestro ¿no? ¿cómo se distribuiría? lógicamente que esto es una visión a muy largo plazo lo que se pretende digamos es tener un modelo de crecimiento multicéntrico en función del plan maestro es decir a cada uno desarrollar todas las etapas simultáneamente pero un proyecto en cada una a la vez de esa forma el crecimiento luego se da de manera multicéntrica ahí donde ven las estrellitas son los puntos donde se trabajarían los primeros proyectos o sea es decir al 2021 esperamos de que eso pueda existir porque prácticamente con eso tendríamos operativo el parque tal cual la concepción que se tiene las zonas de crecimiento estarían garantizadas para el futuro donde no aparecen las estrellitas pero que si ustedes pueden ver digamos que hay los espacios reservados para ello la siguiente más ahí bueno a lo largo de digamos como idea apareció esto en el año 2002 pero poco a poco ya fue consolidándose en el año 2005 se colocó en el plan estratégico algo anecdótico que pusimos el proyecto con un presupuesto de cero soles solo teníamos la idea y había que empezar a avanzar en esa línea y luego ya para el 2006 se consiguió el terreno con un apoyo muy importante del doctor del ingeniero abogataje al alcalde de Santa María recientemente falleció pero este que el proyecto lo asumió realmente con una pasión muy importante y a partir de ahí de tener el terreno se empezaron a hacer algunas inversiones las inversiones para primero poner una pista no una pista perdón una carretera de penetración hasta cubrir los dos tercios del terreno se hicieron el tanque y la cisterna bueno el cerco perimétrico que es un cerco vivo el área es bastante grande se tuvo que hacer la limpieza del terreno porque al costado estaba hacían práctica los militares entonces habían por ahí granadas que no habían explosionado etcétera varias cositas que ya todo eso digamos quedó limpio y este luego ya ha ido con un proyecto se generó el primer laboratorio se puso también ya la luz y luego ya se ha desarrollado un par de aulas que ahora las hemos tenido que convertir prácticamente ya en en las áreas de las startups y luego este también se hizo la 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 pre-factibilidad el estudio de pre-factibilidad el año 2014 hay dos proyectos la pre-factibilidad de dos proyectos de este un instituto de investigación de de adicciones y el el y el del instituto superior tecnológico el 2006 perdón eso fue el 2006 luego el 2017 este ya este empieza empezó a funcionar la primera que instala y empieza a funcionar la primera startup se llama enyus ellos producen un jugo natural que tiene un tiempo de duración sin conservantes mayor al normal o sea siempre en los proyectos de las empresas hay algo tecnológico hay algo de investigación detrás que las soporta y bueno y ahora hay dos startups más bueno estamos lejos ahí al costado derecho en la parte inferior ahí está la foto del Silicon Valley definitivamente estamos lejos pero si nos damos cuenta desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en la dinámica social por ejemplo también ahí está ahora estamos nosotros está la Universidad Católica me parece que también bueno hay está Senami hacia dos kilómetros hacia el sur hay un lotizado un parque industrial que ahora prácticamente casi todo está vendido es decir se va moviendo el 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 ambiente y yo creo que es un lugar me parece bastante adecuado que con el tiempo lo vamos a valorar más la siguiente bueno como comprenderán ahí y de la cantidad de 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 proyectos que pueden entrar acá son muchos son muchos proyectos este pero básicamente los grandes los ejes son por el lado de Promueve Innova Incuba y Produce entonces estas unidades deben ir generándose a lo largo digamos del tiempo y este como les digo el crecimiento va a ser multicéntrico no no vamos a concentrar necesariamente el esfuerzo en un solo proyecto sino en varios proyectos a la vez aunque en pequeña escala pero que en conjunto producen el impacto que se espera la siguiente bueno acá es una reunión que hubo el año creo que es el 2013 me parece este están investigadores pero también hay autoridades locales ¿no? que nos acompañaron la siguiente bueno esas son algunas cosas la época de la inauguración algunos elementos que ya hemos ido alterando el ambiente un poco con con las digamos nuevas especies que están llegando a esa zona digamos algunas visitas que hemos tenido la siguiente esta es la entrada y ahí tienen digamos hacia la derecha la participación de esta startup en un ambiente en Santa María del Mar ofreciendo sus productos en los jugos naturales entonces ahí tres estará un spin-off y un proyecto de intercampus ese proyecto de intercampus es con la universidad de San Marcos para estudiar la hidratidosis y este que está ubicado en la parte digamos posterior siguiente algunas fotos de los laboratorios ¿no? la el front y de los laboratorios la parte interna la siguiente bueno este es el centro digamos de estudios de que están en este momento estudiando hidratidosis y ahí están algunos de los primeros habitantes la siguiente eso es digamos lo que lo que tenemos ahora básicamente todavía no sé si podemos pasar hay dos la siguiente más la siguiente esta en el punto de vista de la organización lo que se había planteado pero que todavía no está digamos implementado probablemente tendrá ser el sujeto de revisión es que digamos en este caso el centro depende del rectorado y este la idea es implementar por cada un equipo una infraestructura de gestión y soporte efectivo también tener un comité de inversionistas ángeles y un consejo consultivo en el cual se incorpore a miembros de la universidad del sector académico el consorcio la red la empresa el gobierno regional nacional el CONCITEC y la sociedad civil tal manera de que este es un proyecto que tiene que estar anclado digamos dentro de la dinámica de desarrollo regional y por lo tanto hay muchos actores que también tienen la palabra digamos en este tendrían la palabra en este consejo consultivo que se podría formar muchas gracias agradecemos a doctor Vítor Guanambal por su presentación y a continuación vamos a tener la presentación del señor William Ipanaqué él es vicepresidente del grupo estratégico regional de ciencia y tecnología de Piura por la universidad de Piura y va a exponer los avances de la agenda regional de innovación en Piura bien agradezco la invitación a este foro organizado por el CONCITEC y por la comisión de ciencia innovación y tecnología del congreso de la república esta presentación tiene un contexto en el ámbito del foro porque consideramos que en Piura estamos trabajando con una visión compartida por eso lo que voy a presentar yo trabajo en la universidad de Piura pero lo que voy a presentar no es un proyecto solamente de la universidad de Piura es un proyecto en el cual está involucrado la universidad nacional de Piura la doctora Rosaluz Benítez está aquí presente ella es asesora del doctor César Reyes rector de la universidad nacional de Piura está también aquí Gerardo que junto con Pedro Mendoza nos acompaña ellos trabajan en el gobierno regional y hemos trabajado juntos este proyecto y también está involucrada la cámara de comercio de Piura y estas instituciones han trabajado este proyecto subvencionado por el CONCITEP que nos parece que es un proyecto interesante son dos proyectos que el CONCITEP ha empezado como punto de partida el nuestro y el de Arequipa y el parque que era como un digamos un componente de este de esa estrategia de crecimiento que le hemos llamado estrategia de crecimiento sostenido e inteligente en nuestra región Piura siguiente por favor siguiente voy a bueno creo que como estamos en Perú todos conocen la ubicación de nuestra región la siguiente tenemos como punto de partida que ya hemos tomado en cuenta el tema el tema de innovación desarrollo y tecnología y perdón innovación ciencia innovación y tecnología y es un tema que se está trabajando en el país a nivel nacional desde hace muchísimos años y en los últimos 10 años creo que ha habido un empuje fuerte entonces también en la región Piura en el plan estratégico de crecimiento de nuestra región también hemos metido el componente de innovación siguiente y y en y esta agenda está incorporada en el plan regional de desarrollo concertado de hecho el encargado de llevar este tema por la región Piura el economista Tito Aguilar ha formado parte también del comité técnico que ha desarrollado este proyecto primero algunas ideas generales que puedo entender la conceptualización del por qué esta estrategia regional de especialización inteligente entonces creo que en todos los países emergentes tienen un factor común que sea el desarrollo del país o de la región ha sido un desarrollo consensuado y en los países sobre todo ha habido un tema de descentralización en el cual en el Perú creo que aún nos falta por recorrer pero es una demanda que aparece en publicaciones indexadas como las que tenemos aquí entonces el tema de descentralización de los recursos y de la gestión es un tema es un reto que tenemos aún en nuestro país saber que las regiones son heterogéneas dentro de Piura inclusive las provincias son heterogéneas entre sí siguiente esto es un indicador por ejemplo que muestra los proyectos de Innovate Perú el primero del Perú cómo están distribuidos los diferentes proyectos en qué disciplinas la siguiente muestra Lima observen las prioridades el número la siguiente es Arequipa y la siguiente es Piura entonces conclusión que las regiones tienen no necesariamente compartimos las mismas prioridades y los sectores económicos que digamos en las cuales son prioritarios o son especializadas son diferentes entonces eso es importante entenderlo y por eso es que creemos que esas agendas regionales de especialización inteligente se deben desarrollar en nuestro país y que esto quizá pueda constituir el inicio de una estrategia porque el pretender poner prioridades en todo el país es como querer vestir con una misma camisa o un mismo vestido de una misma talla a todas las regiones y tenemos contextos diferentes esta lámina por ejemplo ilustra la importancia del desarrollo regional ahí hay tres situaciones el primero me parece que es Polonia que ha adoptado una estrategia inteligente y efectivamente Polonia hace unos 15 años no tenía mucho impacto y hoy gracias a las estrategias basadas en IMAX ya es un país que está creciendo mucho en la parte derecha hay un crecimiento en digamos en en el en los recursos económicos de una región como es Almería que es una región al sur de España en la cual demuestra un crecimiento localizado regional que hace Almería hace apenas 30 años era una de las zonas más pobres no solamente de Europa sino también de España mismo y hoy es el pulmón agroindustrial de esa zona europea gracias justamente a este tema de crecimiento unido y en la parte inferior tienen ustedes una cosa interesante porque es un mismo país yo creo que para nosotros es indiscutible que Estados Unidos es un país desarrollado innovador etcétera pero dentro de los mismos Estados Unidos hay zonas que no tienen ni siquiera la media de crecimiento o de empleo o de desarrollo de otros de otros estados dentro de los Estados Unidos en ese gráfico se ha querido mostrar los salarios de los egresados y hay muchas diferencias entre unos estados y otros el que está con estados más favorables son aquellas zonas en las cuales la academia la empresa y los gobiernos públicos han trabajado de manera en conjunta con políticas con una visión compartida mientras que en otros estados efectivamente se nota una diferencia muy fuerte inclusive en estos estados es casi comparable con un país latinoamericano siguiente entonces eso nos hace ver pues que para nuestra región nuestra Empiura nos preguntamos hoy ¿será posible hacer un un proyecto en el cual veamos a nuestra región Empiura un crecimiento sostenido basado en el Imas de Masín entonces esto es la idea la metodología que se ha seguido la metodología RIS-3 que es una metodología reconocida por la OCDE como un paradigma en generación de políticas de innovación siguiente es una metodología participativa se ha tratado de involucrar a todos los estamentos instituciones de la región siguiente es una metodología también que es bottom up y este es otro tema que quizás en nuestro país tenemos que también empezar a trabajar yo tengo la impresión de que de que a veces el centralismo nos lleva a una estructura top down y a veces lo que llega a las regiones no están mirando determinados detalles entonces por eso es que hacer una combinación de estas dos estrategias bottom up que es lo que hemos intentado hacer aquí con las estrategias digamos centrales creo que vale la pena pensar en una sinergia siguiente entonces también aquí está el tema de los sistemas de innovación algunas publicaciones que resaltan los temas que están involucrados en el tema del RISC-3 la siguiente en contexto latinoamericano en México en México en Colombia y en Chile se ha avanzado muchísimo casi el 100% de esas regiones tienen una estrategia digamos en de especialización inteligente basada en esta metodología RISC-3 y en algunos países como México la ha liderado el equivalente al CONSITE que es el CONICIT entonces en Perú ya he comentado que en Piura y Arequipa se están en estos momentos ya concluyendo las primeras agendas los resultados de este proyecto siguiente es un proceso sistémico y aquí están los siguientes pasos que no voy a describir por tema de tiempo toda la metodología pero creo que es muy interesante también porque esta metodología la hemos también adaptado a un contexto peruano y piurano siguiente ahí tenemos algo para tener una idea de cuán digamos instituciones y personas han estado involucradas más de 200 instituciones muchísimas más de 400 personas que han participado en diferentes talleres reuniones focus group mesas de trabajo etcétera ¿no? entonces como resultado pues voy a mostrar muy brevemente por tema de tiempo lo que hemos sacado de información y diagnóstico y propuestas para la región Piura entonces la región Piura como ya he comentado es una región muy diferente entre sí esto también hay que reconocer lo que deben haber dentro de la región estrategias para la parte de la sierra para la parte central y para la parte de la costa ¿no? entonces parece mentira pero hay indicadores que en una misma región son muy distantes entre sí la calidad de la educación la vida media el grado de el nivel de salud también es muy diferente y por eso que en Piura ocurre una cosa un poquito paradigmática ¿no? porque tenemos una sierra tan maravillosa una naturaleza muy bonita con forestales etcétera etcétera pero es justamente donde los indicadores de educación y de vida media son los más bajos que tenemos en nuestra región entonces ahí hay que hacer emprendedurismo con manejo de forestales crear nuevo sistema de turismo y nuevos productos valores agregados tenemos ahí una experiencia muy interesante que justamente Gerardo y la doctora Rosa Luz la han empujado muy bien que es crear nuevos productos en el FAI que el alcalde con coordinación con ellos por ejemplo están impartiendo un proyecto que ya con el apoyo de sierra exportadora se llegó a un producto que era el Arando ¿no? y es bien interesante esto porque nos permitió conocer cómo a veces los escasos recursos que tenemos en el país y en las regiones no se les optimiza en su uso el alcalde tenía otra idea de hacer prácticamente productos tradicionales y les dijimos ¿por qué no evalúas en tu zona qué otros productos nuevos innovadores se pueden hacer y que quizás por las condiciones climáticas con que tienes te puedan dar mayor valor agregado y mayor ganancias también ¿no? por lo menos innovar en ese sentido ¿no? y efectivamente se habló con cierre exportadoras después un técnico se habló en unos talleres y al final salió que el Aranodo era un producto que podía cambiar también el escenario de los cultivos tradicionales en esa zona siguiente una cosa que también en Piura y en el Perú creo que hemos progresado mucho es algunos indicadores que hacen ver que el país avanza aunque nos quedan muchas brechas como lo vamos a ver una de esas son las indicaciones en Scopus en el país hemos avanzado mucho siguiente ahí tenemos también las publicaciones de Scopus que en nuestro país y en Piura también se han evolucionado bastante y los campos en los cuales están direccionadas siguiente ahí tenemos también el número de proyectos a nivel nacional Piura según la estadística del año está en segundo tercero cuarto lugar es una de las regiones que digamos que tiene un cierto dinamismo en captación de recursos públicos antinóvate Perú y entre el Consitex siguiente también las publicaciones Scopus a nivel país aquí están por regiones Lima lidera por la cantidad de gente que vive en la capital pero también quisimos hacer un ejercicio de dividir el número de publicaciones entre el número de investigadores la siguiente y Piura también tiene una posición expectante en este indicador lo cual hace ver que en otras regiones al igual que Piura como Arequipa La Libertad también se está empezando a formar una masa crítica interesante siguiente otra cosa que yo quiero recalcar porque yo creo que en el país estamos en un proceso en un proceso interesante el primer cuadro refleja las publicaciones el cuadro amarillo la barra amarilla son las publicaciones no indexadas creo que es el año 2014 y el cuadro que está en guinda en rojo son las publicaciones indexadas al año 2017 se ha invertido totalmente yo creo que estos resultados es resultado también de las políticas y la promoción de los últimos años que se ha tenido a través de Innovate Perú y el Concitec que ya hay una preocupación en mejorar los indicadores en este caso de publicaciones creo que hasta 7 años se hablaba en el Perú de Scopus y nadie sabía que cosa era Scopus nadie poca cultura de la universidad sabía de que cosa era una revista indexada y hoy ya estas políticas que se están empezando a implementar en nuestro país ya empiezan a dar resultados y en Piura esto es el gráfico de Piura como en Piura también hemos dado la vuelta y se ve el efecto de estas políticas siguiente entonces hemos sacado las brechas también esto es un ejercicio que nos ha costado muchísimo trabajo a través de encuestas entrevistas visitas se han sacado las brechas en algunos sectores como son agricultura y agroindustria pesca y acuicultura el turismo y también brechas en capital humano brechas tecnológicas brechas sociales brechas en predurismo entonces aquí solamente por limitación de tiempo voy a mostrar algunas de ellas siguiente en innovación en el cultivo por ejemplo tenemos diferentes aspectos que se han evaluado y eso nos permite saber digamos donde necesitamos enfocar digamos las diferentes tecnologías las diferentes capacitaciones la siguiente aquí está por ejemplo en procesos en las plantas industriales también que brechas tenemos en los productos en las cadenas vemos que el tema de productividad para Piura es un reto muy grande que tenemos Piura es una región que a nivel económicamente hablando es la cuarta economía del país pero a nivel de productividad estamos a la mitad en el puesto 10 u 11 más o menos entonces la productividad hay que mejorarla y eso es con tecnología de la automatización etcétera internet de las cosas y otras nuevas tecnologías hemos hemos evaluado también las brechas de innovación tecnológicas las tecnologías facilitadoras y ahí vemos que por los sectores prioritarios de Piura la biotecnología es fundamental porque es la base tanto para la agricultura como para la agroindustria y la pesca y la acuicultura entonces en el tema de productividad también el tema de la automatización o las tecnologías que ayudan a incrementar la productividad es un tema importante y también las TIC ¿no? ahí también en capacitación este es un punto importante en lo que me han precedido creo que me han gustado mucho las presentaciones porque en este foro noto entusiasmo pero también realismo ¿no? uno de estos uno de los temas que me parece fundamental es el tema del capital humano entonces porque claro si no la gente no está bien formada no tiene la adecuada digamos formación para poder emprender innovaciones reales empresas de base tecnológica de real impacto etcétera etcétera podemos digamos prometer errores y este tema me parece que hay que empujarlo un poco más después voy a hablar sobre este tema también de igual manera en la capacitación y en la formación siguiente este es otro punto interesante que en Piura lo discutimos mucho el sistema de gobernanza si va a haber una una especie de dinamismo en nuestra región ¿cómo se va a gobernar esto? hemos visto bastantes experiencias en Latinoamérica en Europa también y evaluamos también el caso Piura y la verdad que llegamos a una conclusión y lo que nos gustó que la conclusión salió sobre todo de las personas más convencidas era la del gobierno regional en la cual nos dijeron ahorita los gobiernos regionales por lo menos el de Piura tiene un sistema administrativo lento todos conocemos la burocracia y por eso se ha propuesto una gobernanza siguiente en dos fases la primera es basarnos en un instituto que tenemos en Piura que es el instituto regional de Ciencia Innovación y Tecnología pero en una siguiente fase quizás la siguiente por favor montar una agencia o una asociación que trabaje en concordancia con el gobierno regional en cuanto a las políticas regionales de I más D más I y que sea el ente con un manejo dinámico responsable con un manejo muy profesional de la cultura y de las iniciativas I más D más I en la región entonces esto es muy importante ¿no? se ha hablado mucho del Valle del Silicio ahí por ejemplo hay entre 15 y 17 agencias públicas que promueven todo ese ecosistema entonces para mí lo hemos pensado en esta fase también por algo que está resumido en este esquema siguiente la visión compartida entonces hay una visión que también está resaltada en un documento estamos ya en fase de impresión final la siguiente siguiente aquí pasamos rápido porque va de uno en uno nosotros hemos establecido varios objetivos estratégicos y estos objetivos estratégicos se transforman en unos ejes de actuación ¿no? entonces ahí tenemos el capital humano la gestión del cambio climático las prioridades que estamos estableciendo en las emprendedurismo siguiente y las prioridades que ya he mencionado estos son los retos prioritarios que en base a una metodología se han llegado a estos retos prioritarios de la región que son el cambio climático como ya sabemos Piura es fuertemente golpeada cada vez que tenemos estos temas del fenómeno del niño el aumento de la productividad desarrollo rural por lo que comentaba de la bonita naturaleza que tenemos pero que le falta ahí mayor emprendedurismo para para hacer muchas iniciativas en beneficio de la población de la sociedad el fortalecimiento del capital humano el fomento de la asociatividad y el aumento del valor agregado siguiente la identificación de los sectores prioritarios aquí solamente resumo que en base a dos metodologías diferentes se han logrado sacar a estos sectores prioritarios que en base a diferentes componentes diferentes pesos no internacionalización grado de especialización del sector empleabilidad del sector etcétera combinando estos factores han salido estas prioridades para nuestra región siguiente entonces este es el gráfico que resume los retos las tecnologías facilitadoras los ejes y las prioridades de los sectores productivos que tenemos en la región siguiente una vez más aquí también en el documento estamos proponiendo algunos instrumentos y programas y proyectos en los cuales podemos empezar siguiente como ya he comentado esto que he presentado de manera muy resumida es parte ya de la estructura del plan estratégico del gobierno regional está puesto como un indicador que aparece en la página 95 de este documento del plan regional de desarrollo concertado siguiente algunos temas que también queremos que tener en cuenta y que hay que seguir reforzando en Perú en protección de la propiedad estamos mejorando estos datos son sacados de los del documento del World Economic Forum y aquí se ha hecho como un análisis de los últimos cinco años o seis años perdón entonces vuelvo a la anterior un ratito estamos mejorando pero seguimos este mismo indicador la siguiente este es el contexto internacional el Perú todavía estamos con un puesto un indicador a nivel internacional la media es 4.2 y nosotros recién estamos en 3.5 la siguiente la ubicación del Perú en el contexto latinoamericano entonces si hay ciertas mejoras pero obviamente hay que seguir avanzando un poco más la siguiente esa es la capacidad del país para retener talentos ese es un tema que está relacionado con el capital humano a nosotros nos parece que hay que hacer estrategias híbridas gente que se vaya a doctorar o hacer maestrías fuera el programa de también captar talentos para que puedan volver a su país los peruanos pero también nos parece que hay que hacer maestrías a tiempo completo y doctorados a tiempo completo apoyados por las instituciones del estado responsables y que quizás estos doctorados en alianza con instituciones de cierto prestigio del extranjero también puedan podamos mejorar la capacidad del capital humano siguiente esta es la calidad de las instituciones de investigación científica estamos mejorando pero siguiente aún en el contexto internacional nos queda una brecha muy grande aún por recorrer y la siguiente nos sitúa en el contexto latinoamericano entonces todavía si se están dando pasos pero obviamente las brechas aún se mantienen de manera significativa siguiente esta es la disponibilidad de científicos e ingenieros que también el World Economic Forum lo toma como uno de sus componentes y se nota una cierta mejora globalmente hablando desde el año 2012 al 2017 pero aún así siguiente en el contexto internacional todavía estamos por debajo de la media y la siguiente nos muestra el contexto a nivel latinoamericano siguiente eso ya creo que también lo presentó la doctora Fabiola que nosotros vemos que hay que montar un ecosistema y el parque es uno de los instrumentos que nos ayuda a este tema entonces queríamos hacer esta presentación del trabajo que estamos haciendo en Piura con estos temas y que el parque tecnológico lo va a exponer Gerardo a continuación está ubicado dentro de un ecosistema que estamos intentando emprender en la ciudad de Piura muchas gracias agradecemos al señor William Panake y para finalizar esta presentación el día de hoy vamos a recibir al señor Gerardo Acuña él es asesor del Instituto Regional de Ciencia Tecnología e Innovación del Gobierno de Piura muy buenas tardes estamos más del mediodía doctora Fabiola muchas gracias por la invitación siempre con usted un aliado importante del Gobierno Regional para ustedes lo tenemos en muy alta consideración de igual manera a la mesa y a todos los asistentes vengo en nombre del Gobierno Regional traigo el saludo del Gobernador Regional el Ingeniero Reinaldo Gilbert que apuesta mucho por el tema de la innovación la ciencia y la tecnología y producto de ello es como que participamos en la Agenda Regional de Innovación proyecto muy importante que creo que somos los pioneros para que el Perú pueda salir adelante pertenezco al Instituto Regional de Ciencia y Tecnología e Innovación que es un órgano creado y está aquí acá el ex presidente del CONCITEC que se creó en su gestión y que también merece mucho realce de esa creación entonces voy a presentar el tema del Parque Científico Tecnológico entonces eso lo pasamos porque creo que ya se ha hablado mucho los objetivos de igual manera y voy a hablar sobre como decía el doctor Vargas lo bueno y lo malo para que aquellos que estén interesados en hacer el parque pues vean que es lo que se debe hacer y que es lo que no se debe hacer nosotros como les decía este proyecto ya data desde el presidente anterior presidente regional el licenciado Javier Atkins que se interesó por este tema juntamente con la Universidad de Piura y con la empresa telefónica crearon convenientes ya en el año 2011 que era importante desarrollar el parque de ciencia y tecnología y nuestro gobernador actual también lo ha creído y por eso viene dando el apoyo respectivo acá hay dos temas uno voy a hablar de los estudios del perfil y el otro tema es el terreno para esto el perfil del estudio de preinversión ya tenemos los TDR y estos TDR adelante por favor estos TDR del perfil del estudio de preinversión es para su nombre es creación de los servicios de investigación científica e innovación tecnológica para actividad productiva en la región Piura para esto ya contamos con un terreno ubicado en la autopista ahora autopista porque como ustedes bien saben ya en Piura y Paita ya está unida por una autopista está en el kilómetro 8.4 en el distrito 26 de octubre y está al lado derecho como ustedes bien saben y Paita es parte del corredor real importante que nos va a unir justamente con Brasil adelante ok la historia estos TDR iniciaron costándose el presupuesto fue de 250 mil luego vimos mediante reuniones acá es importante resaltar que se trabajó de la mano con el consejo regional con universidades y en agosto de 2015 subió 384 mil para ello conseguimos la certificación del gobierno regional por los 315 mil y sacamos a la licitación el concurso en el mes de septiembre de 2015 efectivamente hicimos la convocatoria el concurso el 2 de septiembre y de acuerdo al cronograma el 17 de septiembre debíamos de otorgar la buena pro pero resulta que quedó desierto el concurso ¿no? siguiente ¿y por qué quedó desierto? justamente porque faltó una falta de socialización del concurso un adecuado estudio de mercado ¿no? y creemos que y no se presentaron porque es así no hay consultores nacionales ¿no? en este tema y debimos y este concurso para allá la siguiente ya sabemos que debemos de ser de internacionalizarlo ¿no? este para ello y bueno entonces ¿qué hicimos? hicimos mejorar estos TDR y para ello hicimos este sí consultas el CONCITEP ¿no? en octubre le enviamos los TDR al CONCITEP a la universidad de Piura a la universidad nacional a consultores privados por ejemplo el doctor Rijalva ¿no? y a consultores internacionales algunos deben conocer a la doctora Mónica Antón del grupo Cartil de España y también al doctor Jaime del Castillo del grupo INFE de España ¿no? consultores internacionales con mucha experiencia ¿no? este entonces en diciembre de ese mismo año 2015 se aportaron las cinco las cinco instituciones se les dio los aportes a la unidad fórmula ahora ¿no? asimismo también hicimos coordinaciones con la Embajada Comercial de Singapur el Ministerio de la Producción y Pro Inversión con el fin de mejorar estos TDR ¿qué pasó en el 2016? ¿no? este en el 2016 ya la OPI ¿no? en agosto aprueba los nuevos TDR y también se reajustaron estos estos TDR y el proyecto del perfil pasó a costar un millón seiscientos mil soles ¿no? este el tiempo de ejecución era de diez meses ¿no? pero como ustedes bien saben ¿no? este hay prioridades en el gobierno regional que es una de las cosas que adolecemos y en en septiembre de 2016 la Gerencia de Planificación nos manifestó que no había dinero para ello y de igual manera también insistimos y en diciembre de 2016 tampoco ¿no? entonces pasó el 2016 y no pudimos hacer el estudio de preinversión siguiente ¿qué pasó en el año 2017? ¿no? este de igual manera nosotros como IRTI impulsores de fomentar no todo lo que es el tema de investigación continuamos con este tema pedimos apoyo al consejo regional para que lo priorice este después hemos tenido reuniones con consultores coreanos esa empresa Puyun Engineering ¿no? en septiembre luego este nos presentamos ¿no? ya comenzamos a ver apoyo externo y nos presentamos hicimos un proyecto para el programa Knowledge Sharing Program conocido como el KCP ¿no? que es del Ministerio de Estrategia y Finanza de Corea ¿no? y la idea era tratar de conseguir el apoyo para realizar esos estudios también contamos ahí con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional ¿no? eso fue en septiembre este estamos a la espera se hizo todo un proyecto y estamos a la espera de las respuestas que es lo que pasó con ese concurso ¿no? también este nos acercamos ¿no? nos acercamos a la Universidad Técnica de Loja para eso una delegación de la Comisión de Inversiones de Piura viajó a la Universidad Técnica de Loja donde hay está avanzado el tema de IMA-DEMASI ¿no? y después se vinieron a Piura y tuvimos un encuentro ¿no? para ver cómo podíamos trabajar de manera conjunta en alianza este proyecto siguiente de igual manera nos hemos reunido con empresas coreanas esta vez la Pion Dong ¿no? que son especialistas en el tema de Parque Ciencia y Tecnología y también hemos buscado financiamiento nos acercamos a Produce ¿no? a Produce a la Dirección de Innovación hemos tenido reuniones en mayo y en octubre de 2017 y para culminar el año 2017 el gobernador ¿no? y el IRTI creyó conveniente tocar las puertas ahora sí a la más alta autoridad de Corea en el Perú al embajador para ello se realizó acá en Lima una reunión con el embajador entre el embajador y el gobernador y nosotros el personal del IRTI para ver de qué manera nos apoyaban no solamente en temas de Parque de Ciencia y Tecnología sino en otros proyectos de IMA-DEMASI como por ejemplo el Mar City por el tema del agua ¿no? entonces llegamos ya a este año ¿no? y para ello este eso es lo que les decía ¿no? enviamos ya una carta a la embajada de Corea con el CID de de conseguir un especialista que nos pueda apoyar en todos esos temas ¿no? en Piura estamos interesados en el manejo integral de cuencas en el tema del Mar City como les decía el Parque de Ciencia y Tecnología la implementación de la agenda la implementación ¿no? porque el diseño ya lo estamos terminando fortalecer el Instituto Regional de Ciencias implementar un proyecto que en Piura lo estamos llevando lo que es el uso y mejorar la salida de blandas en la educación básica regular ¿no? después ya en febrero y marzo nos hemos reunido con Sergio Sergio Rodríguez que es el director de innovación de Produce con el fin de poder conseguir el financiamiento ¿no? ha habido muy buena aceptación y nos ha prometido interceder con el BIF la CAF y el Banco Mundial ¿no? están pendiendo una reunión como este cambio de ministros ¿no? esperemos que sea prontamente más dicho que quizás este mes o el siguiente estamos haciendo reunión porque la ministra ve con mucho interés el desarrollo de la implementación ¿no? del Parque de Ciencia y Tecnología ¿no? por último hemos venido otra vez tocamos la puerta nuevamente a nuestro recurso del gobierno regional pero vamos a ver ya nos dijeron que otra vez no hay plata pero vamos a seguir insistiendo ¿no? lo que debemos de hacer no debemos dejar la perseverancia porque los gobiernos regionales son así ¿no? y más que nada como les decía no es que el gobernador si tiene intención tiene toda la predisposición pero ahora debido a los fenómenos ¿no? que sufrimos el año pasado ahorita pues la plata está enfocada al tema de la reconstrucción como ustedes entenderán entonces definitivamente tenemos que tocar ya estoy convencido que tenemos que tocar las puertas de otras instituciones internacionales y ojalá que produce nos ayude ¿no? siguiente muy bien entonces el terreno como les digo es un terreno que ya está inscrito nos costó mucho dos años recorriendo porque ese era un terreno de la SBN ¿no? y inscrito todavía al Ministerio de Agricultura que lo había cedido al Ministerio de Defensa ¿no? nos costó dos años tratar de conseguir las 49.1 hectáreas ¿no? ¿no? ya tenemos inscrito ya compartida registral ¿no? eso fue en mayo en marzo del año el año 2015 exactamente son 49.17 hectáreas y aquí es algo que recalcar ¿no? ustedes saben que la SBN cede propiedades con el fin de que ahí se va a hacer algún proyecto y que da como plazo dos años entonces en febrero del año el año pasado ya se cumplieron los dos años nosotros hemos enviado ya una carta a la SBN para que nos puedan ampliar en dos años ¿no? pero miren lo que son las cosas la SBN ha pasado un año y no nos ha contestado ¿no? entonces este tenemos silencio administrativo pero de todas maneras a lo que voy es para que ustedes vean cómo es que realmente está todo el sistema estatal también ¿no? este eso es lo que les decía ¿no? así mismo como les decía ya se construyó la autopista Piura Paita y eso al momento de construir la otra pista ¿no? este nos ha afectado y el terreno ha sido mermado en 1.5 hectáreas que este esperamos que Provías tiene que hacer un saneamiento físico legal ¿no? entonces ya hemos hecho el reclamo ¿no? hay invasión de terceros por ahí veía el parque de la Caetano Heredia espero que nos suceda eso porque las invasiones pues están a la orden del día ¿no? tienen que tener mucho cuidado ¿no? nosotros ya estamos eso sí ya está saliendo el dinero para delimitar colocar letreros obviamente ¿no? y como les decía estamos viendo la ampliación de plazo a la SBN por un par de años más ¿no? y aquí es un problema porque si eso sería así el próximo año 2019 ya estaría cumpliéndose el plazo y nosotros tenemos que apurar para que aunque sea nos vean que estamos haciendo el perfil ¿no? adelante para los linderos adelante adelante por favor ese es más sobre el croquis del terreno ¿no? adelante ¿no? ahí está el parque científico como les digo está a 8.4 kilómetros dentro de Piura ¿no? muy cerca y lo que queremos aquí es importante lo que queremos ahí es desarrollar una ciudad ciudad científica o sea eso es lo que se ha propuesto el gobernador ¿no? entonces dentro del plan de desarrollo urbano la idea es ahí crear toda una así como la zona de influencia todo lo que sea como una ciudad científica adelante sí esas son ubicaciones en la colección todos estos mapas de aquí bueno esa es la ubicación ahí está cuando era en el año 2015 había una sola pista ¿no? la siguiente ahora ya como ustedes podrán ver ya la autopista y hemos sido afectados por 1.5 hectáreas ¿no? eso es muy bueno porque justamente tenés el corredor y Piura pues sin dudar equivocarme es la región más potente del Perú no somos de muchas riquezas naturales y de personas ¿no? entonces yo creo que es importantísimo este desarrollo del parque ¿no? este algunos eventos que hemos para socializar ¿no? hemos participado ya el tema del parque ciencia y tecnología ya viene desde el año 2012 ¿no? hubo un evento macro regional ¿no? en Trujillo y desde ahí ya se viene hablando del tema ¿no? en esa oportunidad este se hablaba pues de la ley en ese momento había la ley de promoción e implementación de parques científicos y estaba con la número ¿dónde está? la número este 178 2011 ¿no? y este ustedes bien saben que después este no se le dio mucho pase y más bien si hay que no está el el congresista segura pero si le quería decir pues que ya el 2016 ¿no? el 7 de septiembre se pidió que se actualice esa ley y esa ley es muy importante y para todos ¿no? le pusieron un nuevo número la 511 2016 y está en la comisión de ciencia de terminación y tecnología y eso es lo que yo le quería pedir al congresista segura ¿no? a ver en qué situación está esa ley ¿no? porque como le digo se dejó de lado para promocionar la otra ley de parques industriales pero debemos de retomar ese proyecto de ley 511 2016 ¿no? este así mismo ya este esta exposición ya la hicimos el año 2015 aquí en el congreso de la república ¿no? en esa vez fuimos invitados por el presidente de la comisión el congresista Cabrera ¿no? este también se han llevado eventos por ejemplo en Piura en junio de 2015 se hizo esa audiencia pública para promocionar la ley PIT ¿no? la ley de parques tecnológicos la ley de parques industriales tecnológicos en ese tiempo fue los dos congresistas que estaban impulsando y pongo ello porque en ese momento este toqué justamente mi intervención fue para ver qué pasaba con nuestro parque científico y tecnológico porque esta es la ley de parques industriales tecnológicos que ahí no tiene nada que ver la respuesta que me dieron fue que podía anexarse pero realmente creo que no es así ¿no? entonces por eso es importante y recalco que debemos de esta ley la nueva ley de promoción de parques científicos tecnológicos deben impulsarse y ojalá que se pueda hacer una realidad después bueno siempre ha habido como les decía un aliado muy importante el CONCITEC con el que venimos trabajando ¿no? y hasta hicimos una reunión con toda la alta dirección viajó toda la alta dirección a Piura ¿no? y entre los puntos varios puntos que tratamos uno fue el parque de ciencia y tecnología siguiente ¿qué hemos hecho internacionalmente? pues el director del instituto es el doctor Pedro Mendoza él participó en una estancia en una pasantía con el con Ginnópolis Perú ¿no? organizado por Ginnópolis Perú y ahí justamente fue el tema de parques industriales ¿no? después actualmente en esta semana justamente el doctor Mendoza también con el con el gerente del CEPLAR economista Aguilar se encuentra en estos momentos en Corea ¿no? y ha sido a través de este instituto que es el CRIS ¿no? un instituto coreano de investigación ¿no? y también con COICA ¿no? y ahí se ha hecho un evento que se llama Impulso al Ecosistema Regional de Innovación Piura Perú ¿no? y los temas que se están tratando el tema de parques científicos tecnológicos el tema de Mark City manejo de recursos hídricos ¿no? nosotros en Piura siempre estamos preocupados por estos tres temas ¿no? dentro como se explicó anteriormente el doctor William Ipanake el grupo el directorio de la Agenda Regional de Innovación ha hecho pasantías en Europa y ahí tenemos nuestro gobernador Renato Ejelio que visitó el parque científico tecnológico ¿no? entonces justamente uno de los objetivos de esa misión fue para que nuestras autoridades principales sientan y vean la importancia de estos parques científicos tecnológicos ¿no? adelante bueno adelante ya lo mostró William ello solamente quería mostrarles perdón ¿no? regrese por favor ahí como ustedes pueden ver un instrumento prioritario como lo mencionó el doctor Ipanake es la creación del parque científico tecnológico es preocupación de la Agenda Regional que este parque se desarrolle y se implemente adelante ¿no? bueno la concepción ustedes bien saben perdón ¿retroceda? ¿ok? ¿no? obviamente ya cambió el escenario ahora tenemos el escenario de InverteP ahí tenemos que adecuarlos ¿no? al anexo 1 que son los contenidos de estudio de prefiguración a nivel de perfil ¿no? hay que adecuarlo a ello también vamos a tener en cuenta los alineamientos técnicos que ha dado el CONCITE ¿no? mediante esa directiva de la 112 del 15 de agosto de 2016 ¿no? ha dado unos alineamientos para la concepción de los parques ¿no? de igual manera este aquí ya quiero comentarle nosotros en Piura se contrató una consulta a través de la gestión del gobierno regional estoy hablando del año 2011 con la Universidad Piura y Telefónica de Perú consiguieron que el gobierno español quiera un aporte de casi un poquito más de 300 mil euros para que se hiciera el estudio de factibilidad del parque científico tecnológico o sea nosotros ya tenemos un plan maestro o sea ya tenemos la concepción pero lamentablemente eso se hizo bajo no se hizo bajo la normativa de un proyecto de inversión pública ustedes saben que este proyecto pues si hay si hay que invertir un sol del estado pues tiene que hacerse por la inversión pública por eso que estamos haciendo el perfil pero ya tenemos el estudio avanzado hecho por el señor Manuel Sendoya creo que aquí son conocidos de varios de ustedes adelante bueno ahí para mostrarles dentro del estudio salió pues que las áreas las áreas de investigación la línea de investigación biotecnología tecnológica y promoción alimentaria agricultura pescocultura como vimos ahí Piura potente en lo que es agricultura pescocultura como decía William el 50% del consumo nacional viene de Piura ¿no? y de qué decir de la agroindustria ya superamos a ICA somos ahora el primer productor de ICA de uvas perdón ¿no? tenemos ahora hay otra línea tecnología del agua energías renovables automática control mecatrónica tecnología de comunicación eso fue lo que salió de ese estudio ¿no? pero obviamente siguiente por favor ¿no? entonces de cierta manera coincide un poco con los como con los con los áreas prioritarias que se ha buscado en la agenda regional de innovación otra vez agricultura agroindustria energía pesca y agricultura ¿no? turismo o sea que de cierta manera coincide lo del estudio que se realizó el señor Sendoya ¿no? con lo que ahora la agenda regional de innovación ha encontrado y ha autorizado ¿no? adelante estas son las actividades que va a tener el TDR ¿no? actividades primilares aspectos generales del proyecto todo lo que corresponde a un perfil bajo hecho con inversión pública adelante ¿no? la formulación del proyecto evaluación adelante ¿no? este bueno adelante todo lo que es este ok ahí le voy un poquito nomás para comentarles que es lo que hizo la consultora Impulso del señor Sendoya ¿no? eso es este él nos dice pues que hay que hacer por fases ¿no? en la primera fase es hacer sobre un área de 30 hectáreas ¿no? con una inversión de casi 7 millones bueno de dólares 24 millones de soles ¿no? eso es lo que él concebía 12 manzanas ¿no? este 60 lotes en fin esa es la concepción adelante ahí está más o menos el esquema de lo que esta consultora realizó adelante adelante es hacer las 30 hectáreas ahí está la zonificación como se ha pensado ¿no? en el centro es importante porque en el centro hay un cerrito ¿no? entonces ahí va a estar justamente la parte gerencial la parte operativa la parte administrativa ¿no? son las fases ¿no? este proyecto según el consultor Sendoya en 4 fases 10 años adelante están todas las fases ¿no? del proyecto ¿cómo lo consiguió? adelante adelante ahí está ¿no? como ustedes bien saben ¿no? ya lo han mostrado los expositores anteriores hay una brecha tremenda en el Perú ¿no? en cuanto a los parques de ciencia y tecnología adelante adelante ah ok entonces ok eso es en cuanto al parque de ciencia y tecnología pero también yo quería mostrarle que en Piura hay otras iniciativas y una de las iniciativas es y que es el parque tecnológico de la Universidad Nacional de la Frontera Suyana en la ciudad de Suyana ya está ese edificio que ven ya está construido y costó hace 3 años es sobre 4 mil metros cuadrados y 2 millones de soles y tuvo mucho apoyo del CONSITET es más lo hizo con apoyo del CONSITET ¿no? pero lamentablemente no han venido los señores el rector que le dije que ojalá que participara pero ahí está ese es un en otras palabras un elefante blanco pero hay que hacer algo con ello porque ustedes el CONSITET tuvieron ahí participación ya entonces ahí sería bueno que se retome el tema por favor ya adelante nosotros lo toco el tema porque como gobierno regional nos interesa toda la región ¿no? el otro tema importante es que en Piura también ya se terminó se concluyó concluyó el año pasado el plan maestro del parque industrial técnico ecológico esto es dentro de la ley PITE allá hay 900 hectáreas interesantes esas hectáreas muy 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 aptas para desarrollar este parque industrial este proyecto perdón este plan maestro ha costado 3 millones de 100 mil soles que ya se culminó con esto fue en convenio con exécticos el gobierno original y el ministerio de la producción esto hay que impulsarlo ¿no? ojalá que salga este también en Piura hay iniciativas privadas en cuanto a parques industriales este es un parque industrial que ya está construido hace dos años ya está por etapas que en el kilómetro 6 son 100 hectáreas y ya ya hay tres empresas instaladas adelante el último que justamente acaba de culminarse ¿no? este es el parque industrial ecológico de Harina ese está también en la carretera Piura-Zullana en kilómetro 24 son 5 hectáreas y eso que ustedes ven ya son los módulos ¿no? de la construcción para ese parque ecológico ¿no? este nuestro gobernador Reinaldo Gilbe ¿no? quiere que sea Piura el primer que tiene las inversiones y por eso en esa entrevista menciona bueno por ahí está pero menciona el tema del parque de ciencia y tecnología preocupación permanente de él y adelante y culmino pues que ahí está el consultor Manuel Sendolla que el año 2014 pues mencionó pues que Piura tiene todas las cualidades para un parque tecnológico y ahí también menciona Arequipa, Lima y Trujillo y Piura ¿no? para él es un conductor muy experto ¿no? y cree que en Piura hay esas posibilidades ¿no? de que en estas cuatro regiones por lo menos deberían de existir estos parques de ciencia y tecnología adelante creo que ahí ok muchas gracias agradecemos a señora Acuña por su presentación creo que esta mañana hemos podido compartir escuchar las diferentes experiencias que desde la universidad y en este caso con el apoyo de la universidad pública y la privada se hacen respecto a la motivación de querer que en algunas regiones del país se puedan implementar parques científicos tecnológicos que son elementos tan importantes para el desarrollo si hubiera alguna pregunta perfecto a ver comenzamos por allá buenos días mi nombre es Augusto Mayado Méndez fui o soy ex director el presidente de CONCITEC de los años de los años 6 al 11 y tuve ocasión de ver cuál era la situación en lo que se refería a ciencia y tecnología en nuestro país y la situación justamente de realizar ese sueño que hemos escuchado hoy día de convertir a nuestro país de un país en fortaleza de materias primas en un país que es por de valor agregado para eso necesitamos parques industriales científicos y tecnológicos pero para los parques necesitamos dinero y siempre estamos solicitando inversiones para actividades extractivas pero no para actividades de producción industrial que es una de las recomendaciones que daría a la comisión solicitar inversiones para la producción industrial los parques industriales vienen y requieren de una fuerza de labor académica de las universidades en producción de personal capacitado y por ese motivo nosotros en nuestra época de presidente de CONCITEC promovimos la creación de los consejos regionales de ciencia y tecnología agradezco al señor Acuña que mencionó hace un momento que aún funciona uno de sus consejos en realidad nosotros dejamos 25 consejos regionales de ciencia y tecnología funcionando en el país cada consejo es un centro es un grupo de pensadores en funciones de las necesidades de la región y de lo que la universidad y el gobierno regional pueden hacer porque cada consejo regional está integrado por la hélice que se mencionó hace un momento es decir academia cámara de comercio y presidió por gobierno regional en el caso de PIDA felicito que aún subsiste este consejo regional en forma de instituto y recomiendo tanto al señor presidente de la comisión como a la señora presidenta de CONCITEC considerar seriamente la reactivación de estos parques perdón de estos consejos regionales de ciencia y tecnología porque es el pensamiento de cada uno de los rincones del país en función de la ciencia y tecnología para el mejoramiento y la calidad de vida de nuestra gente en forma permanente estos consejos regionales dieron lugar a las cátedras CONCITEC que es un centro de excelencia que creamos y dejamos 11 en muchas universidades de la caecana y son los centros donde se crean los científicos que van a llenar los puestos en los parques induchables para investigar acabamos de ver un enorme edificio muy bonito vacío porque no tenemos científicos y no tenemos científicos porque se nos van porque las condiciones que le damos a los científicos acá no son muy agradables entonces ellos buscan refugio en los países extranjeros y la estrategia de traer de que regresar a nuestros científicos peruanos que están en el extranjero del Perú fracasa porque ellos ya tienen una carrera allá por lo tanto las cátedras con CITEC lo que han intentado es formar a los científicos peruanos acá en el Perú darles estadías en el extranjero pero que se quede acá en el Perú la biblioteca que se quede el equipo y todo lo que se compra para hacer esa cátedra con CITEC ese centro de excelencia que se quede en nuestro país y eso sucedió en Arequipa eso sucedió en Pidula y además se participaron países extranjeros y han dado lugar que en Arequipa se gradúen más de 10 doctores y en Pibra como 4 o 5 doctores que están ya algunos en la Universidad y otros que están por la Universidad Pido pues que se reactiven las actividades de los consejos regionales de ciencia y tecnología y que se considera la reactivación de estos pequeños proyectos de investigación en cada una de las regiones no cuesta mucho dinero no son enormes inversiones que van a llevar enorme cantidad de tiempo y que generalmente se corta porque cambia un gobierno no hay presupuesto esto son pequeñas inversiones en investigación en cada una de las regiones del país en función de los pedidos que le haga el consejo regional de ciencia y tecnología de cada una de las regiones los felicito por este esfuerzo que han hecho en hacer este evento que creo que ha sido muy necesario y tenemos tres años señor presidente de la comisión señora presidenta para poder en este tiempo transformar el Perú creando pues el mayor número de parques industriales científicos y tecnológicos con un modelo peruano no necesariamente un modelo extranjero que no son los que van a funcionar en nuestro país porque tenemos características muy especiales nosotros necesitamos un modelo de parque muy especial en el cual estamos trabajando en la universidad de San Martín de Corres de acá de Lima muchas gracias y les agradezco muchísimo su atención agradecemos su participación y creo que más que una pregunta es un comentario que todos compartimos y saludamos su presencia en esta alguna a ver por acá por el lado izquierdo los tres señores para terminar bueno buenas tardes a todos mi nombre es Marcos Concha soy estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Artes bueno mis preguntas van más enfocadas a tres puntos esencialmente con respecto al ecosistema de innovación tecnológica que es lo que se está promoviendo la ciudad y el ciudadano con respecto al primer punto mi pregunta es cuál es la situación actual de estos ecosistemas de innovación tecnológica ya sean las incubadoras y los centros de investigación o sea la red que está ocurriendo porque hay una sinergia y cómo estos parques científicos tecnológicos van a insertarse en esa red o van a colaborar el segundo punto con respecto a la ciudad es mi pregunta es si la ciudad está preparada para estos tipos de equipamientos o qué se necesita qué tipo de servicios qué tipo de infraestructura para que se dé de manera favorable estos equipamientos y el tercer punto con respecto al ciudadano es si bien se está utilizando el modelo de la triple hélice que es un modelo que se está promoviendo también en el extranjero cómo interviene el ciudadano ya que es el público objetivo a satisfacer sus necesidades ya que como mencionaban acá puede llegar a ocurrir que se construyen edificios que al final sean elefantes blancos vacíos que nadie lo usa entonces eso justamente va por la realidad del lugar eso quería contar ya a ver vamos a los señores por allá y para hacemos todas las preguntas y luego en la mesa vamos a distribuir quienes son los que hacen la respuesta mi nombre es José Ángel Pueblo de la Universidad de San Marcos y quería hacer una propuesta realmente creo que la problemática lo han planteado ustedes muy bien y hemos visto lo que ha pasado en Piura hacer un parque no es fácil es complejo entonces frente a una complejidad tenemos una solución una propuesta también compleja y hacerla simple San Marcos tiene ya varios años tratando de hacer este proyecto pero las universidades tienen un ciento de limitaciones realmente y una de ellas en el aspecto financiero sin embargo considera que debemos hacer un salto tecnológico estamos de acuerdo pero para eso se necesita darle las facilitaciones del caso nosotros proponemos lo siguiente en primer lugar creo que deben las universidades que reciban el apoyo deben tener una línea base es decir deben cumplir ciertas condiciones básicas para poder acceder al financiamiento hemos visto de que hay problemas para hacer los estudios no hay consultorios nacionales expertos en hacer parques científicos las licitaciones tienen que ser internacionales entonces partamos primero los estudios COSITEA plantea un conjunto de actividades un plan de negocio riguroso y así tiene que ser y estamos de acuerdo en hacerlo pero eso implica un costo los que estamos aquí no somos expertos en parques científicos lo conocemos vía películas vía PPT y vía un montón pero quien tiene experiencia en el país poquísimo quizás Calistania Heredia quizás la católica porque son entidades privadas que tienen la suficiente capacidad de maniobra para hacer los gastos y poder avanzar y sin embargo también miren el tiempo que les ha costado no es fácil entonces ¿qué proponemos doctora? primero creo que debe ser una modificación en el aparato legal en la normativa de que primero debe haber ciertas condiciones básicas para hacer los parques científicos para el caso de las ciudades públicas segundo a estas que accedan a estas que cumplan debe haber un financiamiento especial para la contratación de consultores especializados en parques si no vamos a crear monstruos que están ahí en el edificio como lo hemos visto en Sudiano entonces eso es malversar los fondos para evitar eso precisamente el Estado vía CONCITED debe normar esa parte no sé si se requiera modificar el decreto supremo o en todo caso CONCITED ese es uno hecho eso hay que licitar internacionalmente el parque hecho los TDR hay que hacer y eso también es un costo quien lo asume cuando todas las ciudades públicas están en una situación de carencia total entonces el CONCITED si es que quiere dar un salto tiene que hacer pues una innovación disruptiva es decir un quiebre en la mente de todos aquellos que toman decisiones para apoyar así de manera de manera tajante apoyar también el financiamiento para el financiamiento de los estudios los estudios que van un millón de soles en Piura un estudio que quiere hacer San Marco para la complejidad que tiene San Marco para la línea que pueda poner eso para costar 10 millones de soles así van los estudios tiene la universidad no tiene entonces no vas a quedar ahí pues y así va a ser en el caso de muchas universidades como el caso de San Marco que tiene su propio problema también que resolver internamente en tercer lugar consideramos dado que esto implica una unificación con el sector privado con los gobiernos regionales el sector privado para acceder a un parque ya nosotros hemos conversado con el sector privado no con muchos pero señores ¿cuál es su instrumento que efectivamente garantiza que pueda tener es el estudio obviamente pero ellos dicen bueno ellos ven su rentabilidad y sus los riesgos porque finalmente un parque es un centro de negocios para la universidad y para los privados entonces el privado dice ¿qué me garantiza? ¿qué riesgo que voy a asumir? ¿cómo se garantiza mi aporte? yo creo que lo he escuchado a doctores y a ustedes también con mucha atención creo que es necesario para el caso específico de la promoción de los parques científicos tecnológicos darle un sentido fiscal a alguien lo vi ahí que presentó creo que fue Cositec y otro más darle un sentido fiscal a los a los inversionistas privados que quieran acceder si no no van a venir si queremos un parque de envergadura realmente de excelencia que tenga trascendencia excelencia no van a venir para hacer cosas chiquitas van a venir si es que le damos todas las acciones yo creo que de esa manera debe tratarse señora presidente Cositec con todo respeto proponer esta propuesta en el seno de la comisión conversar obviamente socializarlo pero ver mecanismos concretos porque si no nos vamos a encontrar el próximo año conversando nuevamente sobre el avance y vamos a ver que el avance no va a ser muy significativo salvo el caso de Cayetano y la católica que es un universidad obviamente que tiene un poco más oscura que nosotros esa es nuestra propuesta doctora si usted considera el conveniente lo podemos hacer por espíritu también para que digamos sirva como un elemento de juicio más en ese sentido muchas gracias una pregunta más por favor mi nombre es Werenso Ramos González soy experto en plan de inversión y gestión lo que quisiera es comentarles una experiencia y espero que sirva como sugerencia hace 10 años estuve liderando la formulación de un parque científico en el Perú y al rector que en ese momento me preguntaba le decía que desde Santiago hasta Monterrey y lo veo ahora en las láminas que han puesto no hay ningún parque científico en la envergadura y por las láminas que acabo de ver el modelo que podría especificarse este parque debe estar dentro de la universidad o fuera de la universidad entonces estamos preguntando cuál es el modelo que le corresponde como respuesta a la cuarta revolución de la ciencia entonces en ese esquema volviendo al pasado tuve avances y logré comunicación con el parque Sofía Antópolis de Francia avanzamos bastante y muchos los diagnósticos que acabo de ver inclusive algunas cosas habría que mejorarlas en ese sentido hablando de experiencia y sabe cuál fue el cuyo de botella número uno en la parte de la estructura funcional primero la pregunta de ellos fue quién va a manejar los recursos en cuanto a la gestión y la administración operativa el retorno de la universidad me dijo ¿sabes qué? lo maneja la fundación de la universidad evidentemente los que representaban a la Sofía Antópolis por favor no puede entrar y seguir a la universidad vimos la parte legal la parte legal no facilitaba estructurar una unidad económica independiente con grado de libertad para poder hacer el rendimiento de recursos después avanzamos también que no es el compromiso y se nos dijo que querían un terreno saneado en ese momento en el lugar que les hago referencia encontramos un terreno del gobierno regional que le habían dado en concesión a la universidad ya estaba seis meses por vencerse hicimos todos los esfuerzos y logramos que ese dinero se dé ya de una concesión definitiva se estaba avanzando y se logró que el Parque Sofía Antópolis con el conjunto de ONG que tiene acostado iba a financiar el 75% del 100% que iba a acostar en el Parque Científico sabe usted a una semana de que se consume todo el tema invaden el terreno evidentemente usted que fuese eso no camina entonces otro tema que debo conversar que ocurrió en ese momento y no lo veo en los que ustedes han manifestado los grupos de interés ciencia y tecnología es el tema transversal el gobierno regional evidentemente ha mostrado ahora una iniciativa pero hay gobiernos regionales en todo el Perú hay alcaldes locales en todo el Perú hay ONGs nacionales e internacionales hay cámaras de comercio si ustedes revisan el Parque Sofía Antópolis como se inició que es un tema grandísimo y quienes han visitado el extranjero saben de qué estamos hablando es una agrupación donde están las ONGs los grupos de empresarios las cámaras de comercio el gobierno nacional el gobierno local y el gobierno regional entonces finalmente yo les comentaba esta digamos interrogante y a través suya presidente de Concitec y no está el presidente de la comisión de Ciencias y Tecnología pero considero de que si es que la ley no lo tiene habría que implementar ahí un logrado de libertad para el manejo de los recursos porque una inversión fabulosa que estuvo hace 10 años le estoy contando dos meses ayer hace 10 años que podría haber sido una realidad se ha atragantado porque la cooperación internacional versus la nacional y de donde quiera que sea exige que los recursos estén debidamente limpios y administrados hace 10 años no teníamos el esquema de la corrupción que hay ahora hace 10 años hoy seguramente serán más exigentes en este aspecto entonces finalmente ese es mi comentario y sugerencia a través de suya señora presidenta del Concitec habría que realinear algunos términos legales marcos legales para manejar el tema de la unidad sobre todo en la función estructural en la institucionalización de lo que es un parque científico muchas gracias muchas gracias por todos sus aportes y su interés también nuestro agradecimiento a los ponentes creo que hemos dado una panorámica de los avances y las dificultades que tenemos en el Perú para finalmente tener el parque tecnológico o los parques tecnológicos que necesitamos tener como país trataré brevemente dar respuesta a los comentarios o las preguntas y después si quieren ahondar por favor con respecto a llegar más a las regiones ingeniero mellado me lo saludé al inicio somos hemos reconocido por lo menos desde desde mis otros cuando saben otra posición de autoridad de una universidad he reconocido mucho su gestión y también la visión de ir más hacia las regiones o sea que en esta gestión vamos a retomar el tema no solamente con las agencias que también las agencias regionales han sido trabajadas los últimos años también por el CONCITEC sino también con el modelo de los CONCITEC que nos ha parecido adecuado de manera que creo que no son excluyentes el modelo que estamos trabajando y el modelo de los CONCITEC que también realmente los hemos mirado en su conformación que nos parecían muy interesantes tenemos el compromiso de ir trabajar más con las regiones también porque es una demanda en general y porque efectivamente hemos visto que por tal vez los últimos años buscar lo que la ciencia y la tecnología busca es excelencia 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 hemos descuidado un poquito la generación de capacidades y la generación de capacidades también es es poner los recursos allí donde hay que generarlas también y no solamente donde las hay es decir trabajar en red tanto a nivel nacional como internacional esos son los nuevos objetivos estamos revisando nuestros instrumentos de manera que los sistemas de investigación ciencia y tecnología e innovación puedan trabajar como se mencionó no solamente de arriba hacia abajo sino también de abajo hacia arriba para poder tener el sistema completo y generar capacidades allí donde se necesita pero también seguir promoviendo la excelencia allí donde la hay es una tarea que no es muy fácil con pocos recursos pero creo que tenemos que hacer ese esfuerzo con respecto a Marcos de la UNI tal vez ahí me ayudan los ponentes en el tema de urbanismo pero y su espacio en las ciudades por lo que hemos visto estos parques ya tienen un espacio delimitado de manera que creo que más lo que tendríamos que hacer es insertarlo en el territorio mejor y para eso obviamente el urbanismo es quien nos debe ayudar a hacerlo y me parece un buen punto porque no sé si lo estamos tomando siempre en cuenta está el parque ahí pero que el urbanismo en general de la propia ciudad que alberga el parque pero no tengo grandes luces al respecto básicamente los parques son terrenos que han sido donados o son de las instituciones y allí se están haciendo los planes según hemos visto en estas exposiciones ¿cómo van a ayudar en la innovación? sin duda ese polo Silicon Valley es el sumum del ejemplo si se instala un parque si se llega a instalar un parque en alguna región en algún espacio la innovación que 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 se permea o se extrapola a todas las ciudades es un ejemplo muy importante de lo que ha ocurrido en diferentes ciudades con respecto a las condiciones básicas efectivamente bueno yo suscribo lo que se ha mencionado de parte de nuestros amigos de la Universidad Nacional de San Marcos en el sentido que es importante la planificación ordenada condiciones básicas consultores que conozcan del tema lineamientos adecuados bueno eso lo hemos intentado desde el CONCITEC y la normativa que acá estamos trabajando muy de la mano con la Comisión de Ciencia y Tecnología y nos gustaría escuchar sus opiniones con respecto a cómo la normativa podría claramente ayudar en la en la creación de estos parques desde el CONCITEC como la mayoría de ustedes conocen los recursos son pocos y parte de nuestra labor es conseguir más recursos pero lo que tenemos son básicamente fondos estratégicos fondos estratégicos que lo que lo que deben es generar este gran ecosistema de innovación pero a través de promover el capital humano formarlo armar alianzas estratégicas permitir que en redes con otras universidades se fomente más el capital humano articular por supuesto con el sector privado en realidad estas son también todas las los indicadores básicos que requiere o componentes que requiere un parque tecnológico pero cuando ya estamos hablando de apoyar un parque tecnológico en una u otra región como CONCITEC no es propiamente digamos casi sería deberíamos dedicarnos a eso para poder apoyar los parques tecnológicos en la magnitud que tiene entonces dentro de nuestra misión y nuestros objetivos y nuestro mandato digamos está apoyar y promover y financiar los cinco ámbitos de la política nacional recurso humano información articulación trabajar de la mano con las universidades obviamente y pero todas estas son parte de la formación del sistema de innovación dentro de los objetivos no está precisamente ni nuestro mandato crear parques tecnológicos ¿por qué? porque lo que se supone que es que si en un estado que propicia la creación de parques tecnológicos con la normativa adecuada dentro de los planes estratégicos no solamente nacionales sino regionales y luego hasta locales alineados todos esos factores que hacen que tengamos la adecuada articulación universidad-empresa la adecuada la adecuada calidad de los centros de investigación el talento humano que necesitamos un mapeo de qué recurso humano necesitamos en las diferentes áreas que estemos más articulados entre las universidades ese es el germen para tener parques tecnológicos a través de otros incentivos incentivos fiscales como bien se ha mencionado proyectos de inversión pública un camino muy adecuado que está llevando a cabo la universidad agraria y probablemente lo empiecen a tomar otras regiones y universidades son otros proyectos de inversión pública ¿por qué? porque un parque tecnológico requiere un proyecto como hemos visto acá requiere un financiamiento muy muy importante de manera que una de las maneras podría ser proyectos de inversión pública obviamente donde CONCITEC tendrá una participación en la medida que tiene que cumplir con los objetivos que he mencionado pero no que CONCITEC sea el que puede por sí mismo apoyar la creación mejor dicho el desarrollo integral de un parque científico tecnológico sino como parte general de su mandato lo otro son las agencias internacionales de desarrollo también la universidad católica ha acudido a una agencia de desarrollo internacional y es otra manera un préstamo a muy largo plazo con un plan concertado entre los diversos actores un plan operativo multianual muy claro y puede haber un financiamiento de una agencia de desarrollo incentivos fiscales en general y por supuesto el aporte de las empresas si las empresas no se compran el pleito de trabajar en este parque no vamos a tener esa posibilidad pero lo que nosotros queremos trabajar con el congreso y agradezco mucho las opiniones y los comentarios es cómo empezamos a trabajar de manera conjunta cómo damos esa flexibilidad para acceder y poder trabajar en conjunto con las agencias de desarrollo con los proyectos de inversión pública y dando más flexibilidad efectivamente a las universidades porque ya se ha mencionado un modelo que dos modelos en realidad o tres que vienen desde la universidad de manera muy importante Agraria Católica Cayetano Heredia entonces quisiéramos tomar eso más bien recibir aportes más concretos cómo podemos desde la normativa ir permitiendo que esas cosas vayan sucediendo de manera más concreta y por último creo que más o menos he respondido desde el CONCITEC qué es lo que podemos y quisiéramos hacer y estamos comprometidos a hacerlo más bien dejaría si quisieran hacer comentarios a las preguntas que se han recibido ¿Alguien en la mesa algún comentario? Solamente la pregunta del alumno ahora ya no es triple sino cuadro y justamente el cuarto es el componente de la sociedad civil ahí es donde ustedes tienen la participación y lo otro también quería decirles es que para que las cosas funcionen tiene que haber una empatía entre las instituciones que están en el caso de Piura en particular esta agenda regional tiene un éxito porque el personal de la Universidad Nacional de Piura la UDEP el gobierno regional y la Cámara de Comercio vemos tenemos somos un solo puño y vemos cómo queremos ver a Piura ese es el éxito es más hay un colectivo piurano que lo ha tomado como suyo entonces ese es el éxito de por qué la agenda regional de Piura creemos que va a ser un éxito señor Ipanaki si yo quisiera bueno empezar con unos comentarios primero agradecer la presencia también del Paz President del CONCITEC doctor Augusto Mellado que nos honra con su presencia y efectivamente comparto algunas de las cosas que ha mencionado el tema de la regionalización que parece que yo creo que poco a poco está calando en el país y la doctora Fabiola nos lo ha vuelto a mencionar que efectivamente y si lo vemos que nos está apoyando a través de los temas de desarrollo regional entonces ahí yo creo que el reto está en dos aspectos porque no se trata de apoyar también a las regiones por apoyar porque son regiones y están fuera de la capital porque si no pueden ocurrir situaciones de no optimizar bien los recursos o sea uno invierte si realmente hay un ambiente adecuado para poder digamos hacer buen uso del recurso público entonces ahí vienen como dos aspectos apoyarlo pero también creo que tiene que haber una fuerte correspondencia de las regiones y un esfuerzo por mejorar la calidad de sus proyectos y mejorar el número ambos ¿no? Nosotros en Piura sí hemos hecho un análisis de las propuestas que se presentan a concurso público y por eso en Piura hemos empezado a hacer talleres que tienen dos perspectivas uno es mejorar la idea porque hay ideas buenas mal presentadas y al revés malas ideas bien presentadas y se aprueban ¿no? Entonces tanto en la Universidad Nacional somos testigos que también han hecho talleres para mejorar esas propuestas y también en la UDEV y en el gobierno regional hemos hecho también iniciativas conjuntas o sea sí creo que hay que hacer la regionalización pero no podemos caer en una beneficencia entonces tiene que estar la exigencia académica y creo que aquí está el gran reto de hacer esto con una exigencia académica también me quisiera referir al comentario del doctor Mellado en el sentido que los creo que la formación del capital humano vuelvo al punto que lo toqué en mi exposición es fundamental es este y creo que insisto en el sistema híbrido que se pueden enviar a hacer doctorados fuera y quienes han tenido o hemos tenido esa experiencia es muy enriquecedora estar prácticamente tres o cuatro años dedicados a investigar sin ninguna tarea administrativa ni de otro tipo que a veces en nuestro país todavía no tenemos esa cultura pero creo que hay que ir por ahí pero también creo que hay que formar buenos niveles de posgrados en el país y efectivamente el programa cátedra tuvo su época que tuvo creo que un impacto bueno y creo que se pueda continuar a través de doctorados en el país a tiempo completo porque también ahí viene una cultura que tenemos que cambiar en el país o sea el doctorado tiene que ser en lo posible a tiempo completo y de calidad porque si queremos levantar la excelencia del país tienen que las instituciones tienen que ser excelentes y yo personalmente pienso que no hay instituciones excelentes hay ambientes ecosistemas donde las personas que buscan una excelencia hacen que esa institución sea excelente entonces el tema del capital humano y aquí también quisiera poner un punto en particular porque lo hemos visto en Piura cuando hemos hecho una propuesta de la agenda a los doctorados les hemos llamado doctorados empresariales o industriales o sea doctorados de campo no que los doctores los PD no sea un sinónimo que cuando uno diga tú eres doctor ¿en qué universidad trabajas? no puedes trabajar también en una empresa y claro en la mentalidad anglosajona en el norte de Europa en la mentalidad alemana es normal que los doctores trabajen en la industria en las empresas y también fomentar un poco esa cultura ahora que estamos viviendo un periodo político un poco complicado cuando uno va a Inglaterra a estos países encuentra una normal que un asesor de un ministro es un alto elemento de la comunidad de la comunidad científica relevante y es asesor de un ministro entonces yo creo que también ahí esta cuádruple édice tiene que estar en todos los sectores también en el sector político creo que la academia los buenos ejemplos porque en Perú sí tenemos buenas universidades creo que también tenemos una labor que yo lo llamo social porque uno busca en el fondo el bien del país luego quería recibirme la pregunta de Marco que me pareció que la pregunta es yo al menos yo la interpreto así es más profunda o sea creo que la pregunta en el fondo es oye ¿por qué un parque? ¿por qué un ecosistema? ¿por qué doctorados? ¿por qué maestrías? o sea ¿para qué? yo creo que esta pregunta es importante yo al menos he interpretado así tú o sea ¿para qué? y creo que en el fondo en el fondo lo que nosotros buscamos es una calidad de vida de nuestra sociedad más digna creo que entender este enfoque es muy importante pero muy importante porque si nos vamos por indicadores yo suelo comentar a veces dos ejemplos cuando hablo de indicadores en el Perú una de las regiones o digamos o territorios que más ha contribuido al PBI nacional es Huancabelica por la minería etcétera pero al mismo tiempo Huancabelica que en ese indicador es puntero es donde hay la mayor pobreza extrema en nuestro país o uno de los entonces entonces si perdemos o sea si no enfocamos que lo que queremos es mejorar la calidad de vida de las personas y que la ciencia y la tecnología son un instrumento para esto podemos perder el paso solo comentar otro ejemplo que se conoce muy poco pero ustedes pongan en Google Amazon New York Times pónganlo y claro hace dos años New York Times se hizo una pregunta la gente que trabaja en Amazon es feliz o sea nadie duda de la capacidad de innovación de Amazon nadie duda del éxito que tiene pero New York Times se planteó otra pregunta y salió un resultado bien penoso que si tú trabajas en una empresa y de pronto tienes cáncer o una enfermedad que no eres tan productivo de pronto te empiezan a llegar memos conduciéndote o el estado de la mujer que sale embarazada con David Parker y Hewlett son dos ingenieros que hacían su doctorado y que la Disney les hace un reto simplemente les dice que era la época del cine mudo y querían hacer efectos especiales y ellos en su doctorado habían estudiado transformada de la plaza y con ese contrato que hacen con Disney empiezan justamente a formar a la empresa y es lo que son ahora pero ha demorado décadas o sea en el primer microprocesador en el Valle del Silicio fue el año 1978 o sea 28 años después del nacimiento del Valle del Silicio de Stanford yo hace poco estuve en Chile bueno suelo visitar Chile por el tema de trabajo y también comenté un tema que mi universidad es uno de los centros reconocidos por el CONCIT en la ley 3039 para beneficios tributarios entonces dije oye mira estamos preocupados en el Perú que todavía las empresas como que no venga esto y esto es el segundo año doctor de la ley 3039 me parece estamos en el segundo año todavía ellos me mostraron un gráfico que luego yo lo he compartido en el cual los cuatro primeros años las empresas todavía no se animaban a hacer uso de esta ley que ellos ya la habían propuesto hace mucho tiempo y recién en el sexto año empezaron a ver los resultados el séptimo ya fueron creciendo lo que quiero decir es que los peruanos también tenemos que ser perseverantes y pacientes porque también las cosas no llegan de la noche a la mañana y sobre todo en estos temas de educación y de investigación son temas de mediano y largo plazo gracias bueno agradecemos por su participación en representación del congresista César Seguro Izquierdo presidente de la comisión de ciencia y tecnología quiero agradecer a la doctora Fabiola León por su presencia esta mañana tarde ya al doctor Julio Vargas al doctor Enrique Flores Mariasa que ha tenido que retirarse al doctor Víctor Guanambal de la Universidad de Teneredia al señor Wilhelm Ipanaqué y al señor Gerardo Acuña creo que hemos podido recibir la información necesaria para poder tener perfectamente claro qué cosa es un parque qué cosa es lo que se hace qué cosa es lo que falta hacer qué cosa hay pendiente por hacer y como dice la comisión de ciencia y tecnología estamos trabajando de manera conjunta con CITEC creemos que es obligación de la comisión proponer y brindar el marco normativo suficiente que permita que todas estas iniciativas se hagan realidad y exhortarlos a seguir ver el grande en esto creo que los parques no son procesos de uno dos tres años hay que ser muy paciente muy perseverante y estamos seguros que pronto vamos a contar con algunos parques científicos como celebrando de esta manera también el Bicentenario de la República muchas gracias a todos y ha sido un gusto tenerlos esta mañana gobierno del Perú trabajando para todos los peruanos